Vamos a hacer nuestro duplex con Universal, la transmisión de Alberto Kessman Primeramente, obviamente, en la previa y luego a las 15.30 se viene Se nos viene lo tan esperado, el superclásico entre Nacional y Peñarol La conexión, y bueno, vamos a ver que gane el mejor, eh Fue el día del golazo de Monterongo, un golazo de Monterongo Que después jugó a Nacional, una doble paleta Con Saralegui, con Mario Saralegui sobre la Colombia Ese año fue campeón central, Julio Fue el año de Central Español En una hazaña irrepetible en el fútbol uruguayo pintó ¿Cuánto hace que no pintar? Pintar en familia es divertido y recreativo Todo lo que pinta queda nuevo con Sinteplaz Pilas Duracell, duran hasta 8 veces más que las pilas de sin carbón En probar la nueva Gillette Matcha 3 Sensitive con aloe, triple protección contra la irritación Gillette es lo mejor para el hombre Los mejores productos, cosecha dorada A la mejor cosecha es un mes, se importa, distribuye regional sur Los 506.11.49 ¿Querés más? Tenés más, suscríbete a DirectV por 799 pesos por mes Y te regalamos 6 meses de fútbol uruguayo Llama al 0829.29 DirectV te cambia la vida Turil, modernidad y confort todos los días para su satisfacción Transporte es Turil Pega, pega y pega Inadhesivos para cerámicos, la marca es Vinda Fix de Sica Tecnología Suiza Nos estamos acercando a las 3 de la tarde Que se palpita media hora antes En el vestuario del locatario Peñarol Y jugó en el Puma Cervento Muy bien Enrique en estos momentos Ejercicios pre-competitivos Gelpi, Carini, mano a mano El resto de los jugadores en el túnel ciego Le voy confirmando Enrique No va Modio y no va Jorge Zambrana Por lo menos no los vi No es oficial, pero no los vi rumbo al túnel A ver, repítame Después del informe del filtro Los potables, los posibles sustitutos Que van a esperar la guiñada del policía Y el banco carbonero estará con el jugador Fabián Carini Comarquero suplente Juan Alves, Maxi Pérez, Nicolás Freitas Pedro, Marcelo, Milito Silva y Santiago Silva Ya voy para el vestuario de los llenos El primero puesto Repartida inmediata de Cerámica Solmos Ley de Responsabilidad Penal ya Sunca Pilsenete El equipo arriesga demasiado Vos no te arriesgues en tu trabajo Plan Obra Segura Presidencia, Ministerio de Trabajo Sunca, Cámaras Empresariales Ahora Grafamil de Rambougie Pedí Grafamil de Rambougie Era mejor Grafamil Zona Franca, Florida Primera zona franca privada del interior Palladium Business Hotel 72 habitaciones con tecnología de última generación En la zona World Trade Center Palladium Business Hotel Ahora vestuario del campeón uruguayo Vestuario de Rafael Velasco Que me dice que me cuenta Que palpita mediante del partido Argen de los concentrados Enrique 100% confirmado Marcos Aire, Matías Savero Joaquín Bogosian Pasamos en limpio el bolso Perdón, perdón, perdón No está Bogosian en el banco Pero me lo dijo Usted lo dijo así al barrer Bogosian tiene Buena historia clásica Ha sido fundamental En más de un partido importante de Nacional Como frente a Liverpool Se le termina el contrato Si hoy no está Bogosian Hoy no está Bogosian Y volvía Matías Cabrera La interrogante que tenía Va a estar Matías Cabrera, ¿no? A ver, a ver Repítame Confirmado oficialmente todo Informa de Famos Grados El Whisky de la Perdiz Arco y 25 para Jorge Bava 19 para Andrés Scott Y 6 para Lizzy Rolín 3 para Jackson Viera Y 2 para Darwin Torres Eso en cuanto a la defensa Zona de volantes Los centrales 23 para Cundo Pires 17, Maximiliano Calzada 18, Israel Damonte Un poquito más adelante Tabaré Uruguay Biodés Con la 10 Los puntas El canguro Richard Porta Con la número 7 Y 9 para Alexander Medina Perdón, perdón, perdón Porta va con la 8 No, la 8 es de Matías Va con la 7 o con la 24 Va con la 7 Va con la que generalmente Usa Renato César cuando está Claro No va Renato César Va con la número 7 Con la que usaban River Al comienzo Cuando era puntero derecho Sigue, repita 9, Cacique Alexander Medina Que va a ser el capitán El Salteño Espera, no 1, Leonardo Burián 13, Pablo Álvarez 14, Diego Placente 8, Matías Cabrera 20, el Chino Álvaro Alexander Recoba 15, el Zorrito Gonzalo Bueno 11, el Carucha Vicente Sáenz No va Pero Otro hombre importante Que no ha sacado de los pelos Muchas veces Al señor Gallardo Va Placente Que es del paladar de Gallardo Espero la confirmación De Peñarol Después de Fito Estoy con Mauro Y luego se viene el comentario No, todavía no A las 3 y 10 Le prometo que está Alberto Que está Alberto Que es Manacar En el centro del día Lo que a usted le conviene Rubén Apremial lo tiene El número 1 En el mundo de las mangueras Galicia 10, 74 Casi Paraguay Pensás viajar Viajás tranquilo Con Asiscar Llama al 0800-855-51 Y contratar el servicio Asiscar Classic Con un 25% de descuento Asiscar De Travel Car Company Todo, todo, todo Para la construcción En Barraca 1 Barraca 1 Uno para todos Sería el Whisky de la Perdiz El número 1 de Escocia Seguí tomando el mejor De Facebook Graus El Whisky de la Perdiz SMI Servicio Médico Integral Cobertura Total Asistencia Médica SMI 2966-70 Los trabajadores de ANCAP Estamos utilizados Para que no se privatice La planta del aeropuerto De Carrasco Federación ANCAP PCNP Uno más para atender Su motor Nuevo local Simaco Para satisfacer Todas las necesidades De su motor Simaco Motor Justo allí En Galicia Me voy al vestuario De Peñarol Ahora sí Enrique Papeleta Oficial Otro informa El Fito La Torre Ponemos números a Peñarol Informa De Femos Graus El Whisky de la Perdiz En el arco El número uno Para Leandro Yelpi El fondo 24 Emiliano Albin La 23 Para Carlitos Valdés Casaca 4 para Alejandro González 22 para el capitán Darío Rodríguez Zona de Mediocampo 25 Cristóforo La 14 Para Luis Suárez Casaca 3 Marcel Novik En ataque 11 Lolo Stoyanov Y la 20 Para Rodrigo Mora 17 Marcelo Danubio Zorayeta Lo suplente Casaca 12 Fabián Carini La 2 Para Juan Alves La 10 Para Maxi Pérez 5 Nicolás Freitas La 15 Para el brasileño Pedro La 6 Para Milito Silva Marcelo Silva Y camiseta Número 13 Santiago Silva Santiago Silva Suplente Hoy Santiago Silva Que jugó el último clásico También suplente Pedro Que jugó el último clásico Por el campeonato uruguayo Estoy hablando Toma colorido el estadio Globos amarillos y negros Los hinchas de Peñarón Globos rojos, blancos y azules Los hinchas de Nacional Venda, venda Fito Salieron las hamburguesas En Uruguay A 3 millones de parrilleros 3 hamburguesas Tenecesnec A este partido Venimos todos Vino Alberto Vino Enrique Vino Martín Vino Faisán Vino Faisán Un buen amigo en tu mesa Sume y siga sumando Cambio de monedas Tranquila Recibo y envío de dinero Indomex Empresa cambiaria Más cambia a su favor El 27 Jugamos el partido del futuro Tu voto va al Enrique Rubio El frente unido El jugador Tiene el deseo de ser El jugador jumbo del campeonato Para cada deseo Una jumbo Jumbo la moto Más vendida del país Me voy sin corte Primero con Mauro Bernardo Postal rápida Mauro Gracias Enrique Todo muy tranquilo Un par de detenidos Lo único que ha pasado Hasta el momento Eficiente Lo que es el operativo De seguridad Mucho colorido Como usted bien dijo Enrique Aparte de esta comas Y mientras usted Le brindaba la nota Otra de las figuras Que jugó en ambos equipos Marcelo Tejera Vino a ver también el clásico Gracias Después de Fito Vamos a la penúltima Sin corte con el Rey Y me meto en el comentario previo Al fin Londres Va a tener un cielo celeste Canjea sin naves Por chance Para el sorteo De dos pasajes Para ver al celeste En dos Juegos Olímpicos Con hábitat familia Beneficios para todos En Paisandú 1313 Te esperan las colegiales Divas y candes Divas.com.v Y las 24 horas En Paisandú 1313 Fivisa le ofrece La línea completa De motores Electricos Consulta nuestras casas En todo el país Teléfono 1888 La doble cabina Aujon y Plutus Viene con GPS Garmin incluido Y una tabla 10 pulgadas Leve multi-pitch Con el respaldo De Grupo Aller Aprovechá Busca otra Budweiser Bien fría Budweiser La cerveza más famosa Del mundo Budweiser Se toma como ninguna A ver Julito Que me dice Que me cuenta Muy bien Enrique El de esta tarde Será el partido Número 19 Entre Peñarol Y Nacional En el marco De los torneos Clausura 6 victorias De Nacional 8 de Peñarol Y 4 empates Jugaron por primera vez En el campeonato Clausura El 9 de octubre De 1994 Peñarol Le ganó Nacional Por dos goles Contra uno La última El 8 de mayo Del año anterior Fue triunfo De Nacional Frente a Peñarol 1 a 0 Gracias Julián Julio Cesar Gar Con todo el aporte Estadístico De los 194 Me dijo Por el campeonato Uruguay Julio En el 193 Hasta el momento Se juega El número 194 Hay que jugar A la quiniela Viejo Al 194 Al 193 También Y al 195 Va a ser el que venga Después Van de Fisto Y me presenta El comentario previo Resóname En la protección 48 horas Que no te abandona Brasil 2014 Vos también jugás Con Oca Comprá tu abono En seis cuotas Y participá De un sorteo Para ver Uruguay En el exterior Busca la tarjeta De los uruguayos El 27 de mayo Contigo al frente Para defender Lo hecho Y lo que falta Por hacer Juan Castillo Presidente Refresca tu fútbol Jugá igual De visitante Que de local Pepsi Refresca tu fútbol En el centro En el centro del dial Esta es 970M Universal Y M24 97.9 FM Con Kessman Y el gran circuito Cori para todo el país Primera en audiencia Porque en esto Del fútbol Que es Mades Que es la primera Fútbol Universal Y vino el comentario Propio de Enrique Yanuzi Y vino Faisán Un buen amigo En tu mesa Brindemos Brindemos por los recuerdos Por los del barrio Y la familia Brindemos por los que sueñan Por los que luchan El día a día Brindemos por la calecita Por el picado Y la encandilada Y por aquel primer beso Y la ternura De tu mirada Brindemos Con Faisán Brindemos Una vez más Brindemos Por nuestra tierra Brindemos Con alegría Brindemos Por vos País Orgullo De mi vida Brindemos Con Faisán Virus Faisán Un buen amigo En tu mesa La diferencia De dos puntos En el año De Nacional Y Peñarol Dan la impresión De un partido Muy parejo Pero hay diferencia Mientras Da Silva Pone lo mejor Que tiene Y está jugado A lo que tiene Y tiene poco afuera Que le pueda cambiar Lo que tiene adentro Gallardo Prevé un partido largo Como lo dijo En la conferencia De prensa Pone algo De lo que tiene Y deja mucho afuera Que le puede dar Quizás La definición Del partido Como se definió En el último clásico Si no No tiene Gollete Perdón la expresión Que el mejor Son algunas cosas Son algunas cosas Que no me cierran Del muñeco Gallardo Previo al partido Peñarol Estaba muerto Y esa es una De las claves Estaba Liki Liki Le dio vida Nacional Como tantas veces Este año Peñarol Le dio vida Es el peligro Lo que tiene El partido Pernacional Un Peñarol Rápido arriba Con una torre Que sabe habilitar Y que es ganador En clásicos Que está dentro De los históricos Del quinqueño Inolvidable Para los hinchas De Peñarol Salayeta Tuvo mucho que ver En aquel 97 El último De los 5 años Del lado de Nacional Me parece Bastante Metido atrás Lo quiero ver En la cancha Quizás sorprenda Con Damonte Que es FI Que tiene Es un volante mixto Que tiene La habilidad Del remate De media distancia Juega mucho Para los costados Pero es de pase seguro Lo que no tiene es alas Al no estar Cristian Núñez Que es un bajón Para Nacional Veremos como se la arregla Ojo eh Aquello de que el partido Es largo Te lo cambia un gol Porque un gol Es el cambio táctico Más importante del partido Los dos Llegan de la misma manera Con una diferencia A Peñarol El empate No le sirve Solo le sirve ganar Y a Nacional El empate Hasta le provoca Una sonrisa en la boca Hemos escuchado así El comentario previo De Enrique Januzzi Si necesita correa Se exija continental La correa alemana Líder en el mundo Está en la Rique Rulemanis Y su red de distribuidores La Rique Rulemanis 902-1773 Para la carpintería La cerradera La industria La oficina y el hogar En la casa de la engrampadora La solución Por el 2-984-88 Envíos en el día A todo el país En el centro del dial Esta es 970M Universal Y M24 97.9 FM Con Kefman Y el gran circuito Cori Para todo el país Primera en audiencia Primera en fútbol Y ahora sí Señoras y señores oyentes Ya queda con ustedes El relator Alberto Kefman Te sentaste en un banco Recién pintado Y te manchaste todo Algún día Algún día Te vas a avivar Terminaste de lavar el auto Y empezó a llover a cántaros Algún día Algún día Te vas a avivar Te ibas de viaje Y en el aeropuerto Te dicen Que el pasaporte Está vencido Algún día Algún día Algún día Te vas a avivar Macromercado Cuanto más compras Menos pagas Kefman es Kefman En esto del fútbol Kefman es Kefman Primera en fútbol Universo Para la mejor audiencia De todo el país Todos con Kefman Señoras y señores Ollentes de CX22 Radio Universal De Montevideo, Uruguay Tengan todos ustedes Muy pero muy buenas tardes Clásico del fútbol uruguayo Emoción Evidentemente Los corazones palpitan A una velocidad mayor Porque los hinchas Están dispuestos A concentrarse En la fiesta máxima Futbolística De nuestro país Peñarón Locatario Nacional Visitante Este hecho De dividir el estadio En tres cuartos Y un cuarto No es negocio Para el fútbol Ni para la fiesta Del espectáculo Hay 50 mil personas El estadio No se ha llenado Ni se va a llenar Todo esto que tiene que ver Con la violencia Y que le hace tanto daño A nuestro pueblo También está dañando El fútbol Porque uno ve El partido más importante En nuestro país Ve las graverías Y no las vellenas Como en otros tiempos En donde la situación Era mejor Porque la gente No se peleaba Como se peleaba Y no hacía tantas Estupidezas Como las que hace hoy En este entorno Que no deja de ser Una fiesta Futbolística Pero lamentablemente Deja de ser La fiesta del pueblo En el estadio Centenario En donde este estadio Debería estar lleno Van a jugar Peñarón local Y nacional visitante Con equipos integrados De la siguiente manera Informa De Femos Laos El whisky De la partida Van a jugar Por nacional visitante Esta tarde Jorge va a van a dar Colina de 4 De Andrés Escoti Jackson Viera Alexi Rellini Darwin Torres Los volantes Maximilianos Calzada Israel Damonte Y Facundo Pires Los delanteros Tabaré Alexander Medina Y Richard Porta Que saca hoy Número 7 De nacional Informa de Femos Grada 11 El whisky De la partida Van a jugar Por el locatario Peñarón 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 Leandro Yeltenerar Con línea de 4 De Emiliano Albín Carlos Valdés Alejandro González Y Udario Rodríguez Los volantes Luis Aguiar Marcel Navid Y Sebastián Cristóforo Y los delanteros Fabián Stoyanov Marcelo Danubio Seragente Y Rodrigo Moria Casaca 20 De Peñarón Formación de De Femos Grado Chiburki De La Perdiz El árbitro Del partido Martín Vázquez Secundado Por los señores Miguel Nieves Y Gabriel Popovich Aquí en el estadio Centenario La temperatura Va a integrar 69% Verada Desmejorando Por la noche Con lluvia Según Tonaca Mañana también Valoran La temperatura No va a bajar Demasiado Repito Chevrolet Juzgatela Por Fabi Fabi siempre Te da más Jaguarón Y Asunción Martínez Informa Sare de agrupar Europa El 12 de agosto 25 días Europa clásica Y países de lista Informate Jean Jorge Martínez Tener el fito Aquí nuestro A nuestro lado Aquí en el estadio Centenario En la camina Juan López Y Calván Imperio Gracias Alberto Allá hay más Mojitos Seguenos De este agua Estancada A luchar Contra el LCC Estaría de todos Ministerio de Salud Pública Organización Panamericana De la Saúde Sistema Nacional Velasco Buenas tardes Alberto Buenas tardes Por supuesto Que le hacía un buen laburo Para este choque Classic Lo vamos con relevo Querido Pito Informa De Fema Kraus El Luis Quederá perdiz Leonardo Burián Pablo Álvarez Diego Placente Matián Cabrera El Chino Recova Gonzalo Bueno Y el Carucha Correcto Después de la torre Estoy en el puesto De cancha número 2 Cuando te vas a avivar Comprar macro Cuanto más compras Menos pagás Macro Mercado Negocio De cancha número 2 Estoy con Juan Cervento Buenas tardes Muy buenas tardes Alberto Que es más Buen relato para usted Informa El Fito de la torre Y vamos con los que esperan En Peñarol Informa Los famos Kraus El Luis Quederá perdiz Golero suplente Camiseta 12 Para Fabián Carini La 2 Para Juan Alves 10 Maxi Pérez La 5 Nicolás Freitas 15 El brasileño Pedro 6 Milito Silva Y la 13 Santiago Silva Correcto Gracias Ben de la torre Estoy en el móvil Número 3 Si ya vos asistió Movistar Subirte enviando Anda al 6828 Participá por un Movistar 1 3G Informate en movistar.com.we Bombasliza Estamos donde el agua está Bombasliza Libres 1574 Telefono 2 203 111 Bombasliza Punto El móvil número 3 Mauro Bernardo Buenas tardes Buenas tardes Alberto Buen relato para un nuevo Choque clásico El cuarto Juan Cardelino Tiene llenando gente Nobre, cachero Pertinente Todo muy tranquilo Hasta afuera del estadio Correcto Muchas gracias Ben de la torre Con el nombre Más importante En el próximo Cambio de aceite Cambia de aceite Móvil super Larga vida para tu motor On Flow Energía renovable Calefacción aire acondicionado Tecnología solar On Flow 2 711 11 73 Vamos ahora 18 de julio 12 20 Tercer piso Con el 1 Julio César Gal Buenas tardes Para vivir en el fútbol De Peñaroli Nacional En la era profesional De los campeonatos uruguayos Se va al partido Número 194 Peñaroli Ganó 71 Nacional 55 67 Empatas restantes La empresa Regal nos paga Los despidos Y la DGI No le cobró Dos millones de dólares Isaac P.C.N.T. Después de la tarde Se viene Julio Tocos en la 22 Si el fútbol es tu pasión Ingresa en santanderfutbolpasion.com Y empieza a participar Si sos el que más sabe de fútbol Te puedes ganar 30 mil dólares www.santanderfutbolpasion.com Más allá de música maestro Aquí está el mensaje La palabra del poeta Julio Tocos Por Universal Por EMA24 Por el circuito Cori Y para todo el mundo Más allá de los que critican al tango Y escuchan pelotudeces Chavacanas y groseras Hay letras Que le servirían de ejemplo Para la sociedad violenta que vivimos El gran Edmundo Rivero Cantaba una letra memorable Que decía Guapo es el que labura Y gana con sudor El pan que lleva a su casa Sin arrastrar su honor Ni en la cara lleva tajos Ni presume de matón Ese sí que es hombre guapo ¡Qué letra! Y yo le agrego Guapo son los albañiles Que a las 6 de la mañana Pedalean por la ruta Agafrío-Calor-Lluvia A la obra Donde se van a columpiar En peligrosos andamios Guapo es el queajero De la zona roja Que lo rapiñaron 10 veces Pero sigue abriendo la puerta Para darle de comer a sus hijos Guapo es el conductor guarda Que solito en el volante Va a llevar a los laburantes Que viven en zonas marginales Si perdemos los códigos morales Seguirán habiendo Más gastones de la pasiva Hoy acá Por más que parece Que yo predicara en el desierto Lo haré Guapos son los hinchas honestos Laburantes Que vienen al estadio Soportando sin reaccionar La intolerancia De los intolerantes de siempre Viva el fútbol Y los que vienen a disfrutarlo Esos son los guapos Del tango de Mundo Rivero Guapo es el que labura Y gana con sudor El pan que lleva a su casa Sin arrastrar su honor Román Y es así El puente Julio Tollo Su mensaje Notable Espectacular Aquí por la 22 Por una 24 Y por el gran circuito Cori Para todo el país En P&P Automóviles Toda la línea De utilitarios Sifa y camiones JMC Con el respaldo De Grupo Aller P&P Automóviles A Piedras y Salimar Cuando sos chico Tenés que elegir De qué cuadro Vas a ser hincha Elegí lo que te gusta Canarias El mate de mi país Después tiene sentido común Y lo hecha Es de sentido común No tomar Si vas a parejar ¿Cuál vas a elegir? Ese puntero No corre una Seguro que se enteró Que con el misionero Quema muchas más calorías Entrenate con Prime Preservativo Han llegado hasta el momento 50.000 espectadores Y algo que ustedes Tienen que saber En Radio Universal Para viajar Elegimos Asis Car La forma más reconocida En el mundo De estar tranquilo Llamando al 0-800-85-51 Contratás el servicio Asis Car Classic Y por mayo Tenés un 25% Rato descuento Asis Car De Travel Care Company Ese volante va y vuelve Parece que tiene baterías El listo de Petinsa Con dos años De combustible gratis ¿Cuánto hace que no pintas? Pintar en familias Divertido y recreativo Todo lo que pintes Queda nuevo Con si No es que le estoy Haciendo la competencia La torre Pero esto es realmente Imperdible Ahora La doble cabina Aullón y Pluto Vienen con GPS Garmin Incluido Y con la compra De cada camioneta De regalo Una table Pulgada LED Multi-touch 10 pulgadas LED Multi-touch Con el respaldo Siento el grupo Aplegado Comuníquese bien Logra una comunicación Eficiente Adquiere la línea De equipos de Radio Kingwood En Escarone Radio Comunicaciones Rodó 22 Le mando un fuerte abrazo A la gente De Pay Pay Automóviles A Wilson Reñeri A sus hijos Pedrito Terina También a Jorge Campañolo Al familia Reñeri Nuestro agradecimiento Por apoyar Las transmisiones deportivas La 22 Universal Pay Pay Automóviles En este partido Están todas las pilas Fuestas Con Duracell Que duran hasta 8 Dice más que las pilas De sin carbón Nueva Gillette De matcha Tri-sensitive Con aloe Triple protección Contra la irritación Gillette lo mejor El 22 de mayo Habitat Terá otro servicio Más de los tantos Que tiene Habitat Y muy buenos Por supuesto Poder reservar La entrada para el fútbol La poder reservar Por la web Habitat.com.we Realmente excepcional El apoyo Que le da Habitat Al deporte Y a la sociedad urbana Que calidad De ese jugador Como los productos En pasado cosecha dorada La mejor cosecha A su mesa Importa y distribuye Regional Sur 2.506.11.49 ¿Querés más? Tenés más Suscribite a Direct TV Por 799 pesos por mes Y te regalamos 6 meses de fútbol uruguayo Llamá al 0.829.29 Direct TV Cambia la vida Turil Modernidad y confort Todos los días Para su satisfacción Transportes Turil Hay que tomar Sí porque a todos Me gusta tomar Pero tomar con moderación Y buscar el momento Para tomar Por eso La perdiz Te invita a tomar Con moderación Y tomar bueno Por eso la perdiz El número uno El club Cuida al técnico Y él a sus jugadores Entre todos Nos cuidamos mejor Plan Obra Segura Presidencia Ministerio de Trabajo Trabajadores y empresarios De la construcción Quiero mandar un abrazo Conversar de Montevideo De Montevideo Uruguay Con M24 La 27.9 En FM Y el gran circuito Para todo el país Informa De famous crowds El whisky Radio Trabajadores y empresarios El aluminio de Paisandú Arte Aluminio El falsinero de Paisandú Barraca 1 Barraca 1 Cerca de donde vos estás Barraca 1 5 sucursales Para tu comodidad Barraca 1 1 para todo 47.000 Lo que nos informaban recién SMI Servicio médico integral Cobertura total De asistencia médica SMI 2966-70 No desconocer El plebiscito Por ANCAP Del año 2003 No privatizar La planta De ANCAP De Carrasco Federación ANCAP PINCE Al campo El tricolor Recordamos Brazalete negro Por el fallecimiento De Rodolfo Cien Correcto El fallecimiento De su ex presidente El doctor Rodolfo Cien Lo mejor nacional De la siguiente manera Informa De famous crowds El whisky Andrés Scotti Jackson Viera Alexio Roliv Arwin Torres Maximiliano Calzador Monti Facundo Pires Tavarevio Diz Alexander Medina Richard Borda Uno más Para atender Su motor Nuevo local Simaco Para satisfacer Todas las necesidades De su motor Simaco Motor Justo allí Galicia Y G Equipo Completamente Blanco Casaca Blanca Pantalón Blanco Y medio Blanca Llegas de trabajar Y solo te importa Tener la comida Pronta Es bien No lo espero Tener siempre Un pack De Frankfurt Teres En la ladera Llegas A casa Tenés A jugar Por el locatario Peñarol Informa De famous crowds El whisky Al estadio Vino todo el mundo Vino Andrés Vino Caramane Vino Paisán Vino Paisán Vino Paisán Martín Vázquez Escondado Por Miguel Nievas Y Gabriel Popovich Tome Sigue sumando Siete locales Amplos horarios Variadas servicios Atención especializada Indomex Empresa cambiaria Más cambios El técnico Tiene el deseo De ir a la Libertadores Para cada deseo Una Jumbo Jumbo Una moto No ofendida del país Y el presidente nacional Me lo repetí Velasco Por favor Como no Leonardo Burrián Pablo Álvarez Diego Placiente Matías Cabrera El chino Recova Gonzalo Bueno Y Vicente Sáenz Es raro que no esté Bogotlán Con la altura Que tiene sido Un factor tan importante En los partidos clásicos Chicos Y en los partidos Importantes Yo no me olvido Que el gol de Recova Contra Liverpool Fue una pelota Que pelió Y ganó Bogotlán Al fin Londres Va a tener Un cielos en este Cancás y Narvis Por chance Para el sorteo De dos pasajes Para ver a la celeste Completamente blanco En el segundo Colombia Estadio Centenario Argentina Blanca Y con el centro Blanco Portelín Pina Portiviera Melí Por descalzado Montipiri Luzet Melí Por Paisando 13 13 Después de la colegia Las divas y cantes Vivas.com.uy Las 24 horas En Paisando 13 13 Saludando Los otros Tricolores Del sector De la tribuna Colombia Donde con Humo de color Prolojo Blanco Y azul Están Allí Saludando Los aficionados Tricolores En tanto Cae humo amarillo Sobre el campo De juego En el sector De la tribuna Platea Olímpica De este Arriba De la Olimpica Nacional Así empezamos Mal Miren Ahora van Las rojas A la Olimpica De arriba No sé Que quieren Estos muchachos No pero miren Ahí hay Humo amarillo Amarillo Lo tiraron De la Olimpica A la Platea América Olímpica Donde está La Hinchada Nacional Y el rojo Se lo tiran De la Colombia Esa es la Olimpica Ah es horrible Alberto Si señor Mal Peñalora Al campo Me repito Suplentes Como no Alberto Arquero Suplentes Fabián Carini El resto De los jugadores Juan Alves Maxi Pérez Nico Freitas Pedro Milito Silva Y Santiago Silva Filtro 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 5 Filtro 1274 Segursale Telefono 1888 Doble cabina Auto Resulta Filtro Incluido Y una tablet 10 por casa Llego Multipla Con el respaldo De Chris Ponder Mejor de lo que yo pensaba Por lo menos Obviamente Visto De la Olimpica Cuando empieza La Baina Pero no El El Dún Sordido De Peñarú Contra Under repito que toda la actividad jugolítica se jugó entre ayer y hoy de mañana defensor le ganó el aviso por no ser el Liverpool en un gran partido, 5-4, River Bay volvió al tanque 4-0 Romulo derrotó 0-2-1, 0-2-1, 0-2-1 Rampo está rentista, 0-2-1 el rey la placa de Yeshova vendida en Estados Unidos ahora en Gabica domingo Rampo, 16-68, húlga 33 el que nos juntó el soldado de Condé sin empatar a un desigual solamente la elección 48 ahora que no se abandona el noticia de mayo, el perro delocador al frente para más unidad de malocha, Juan Castillo, presidente y subieron las policías de Condé al Indio a un grupo de interna nacional que usaron que estuvo evidentemente el problema porque al río se lo detectaba, la hinchada del Condé este compañero son destina por aquí los casas, seguramente del comando en donde existen el segundo nuevo refrecato con todos los días de licencia para el estado de breve, se van a ver si es el refrejado mundo, si necesitan de las policías de normal en el sistema de raza en los dos recalos de narcotráfico de mares en el sector de Chile en la de Galicia en el sector de Barcelona y en el sector de Galicia que se presentó en el sector de las STA y no sé de los centenarios ¡Más quería informarse! Con grupos amarillos en el sector de la tribuna América, en el sector de la Olímpica y en el sector de la tribuna Colombia de Estadio Centenario. Tantas tendrías serpentinas y puertas que van y vienen con grupos amarillos saldando el cortético Peñarol. Saca, marina y negra, pantalón negro, medias de color amarillo. Para la tele entrega, sí, rellena cualquier material. La casa del engramador, de 964-88, envíos a todo el país. Por respuesta es chévere, le divulgátenla por Febi. Febi siempre te da más. No hay mucho más de 50.000 personas en el Estadio Centenario. Hay un pulmón entre la Olímpica y la tribuna Colombia. Hay un pulmón también en la planta olímpica. No son ahorita ni unas tribunas. Hay mucha gente en el sector de la América contra Colombia, donde hay público tricolombiano. En el sector de la planta de América también hay un hueco. Lo mismo acontece en un esquinito bajo, en el sector de la tribuna. Jorge Martínez informa, salida local a Europa el 12 de agosto, 25 días, Europa clásica y países del este. Informate ya en Jorge Martínez. Atención, hay más mosquitos, no hay agua estancada. Luchar contra redes, necesitas tareas de todos. Ministerio de Salud Pública, Organización Panamericana de la Salud, Sistema Nacional de Emergencia y Congreso de Intendentes. La terna de Natal con calzaca roja, con citarones medias negras, integrada de la siguiente manera en la torre. Informa a Defémocraus, el whisky. El partido Martín Márquez, secundado por Miguel Nieves y Gabriel Popov, y repito, Nacional con más. Escocibio, Lili Torres, Calzada, Llanda y Pini, Biodes, Medina y Porta, Peñalón con Jepi, Albín. Maldés, Alejandro González y Darío Rodríguez. Aguilar, Není, y Cristóbal, Fortuna, no se le hace timbra. ¿Cuándo te vas a viva? Común al macro, cuando más compras menos pagás, macro mercado es negocio. Fidel Whisky de la provincia, número uno de negocios. Seguí tomando el mejor Defémocraus, el whisky. 16 y 22, Radio Universal de Monterrey, Uruguay. Con EMA 24, 97.9 y el gran circuito Cori para todo el país. También estamos para el mundo, todo es Tele12.com. Mucho más, Blackberry, si es Movistar. Llevate 9.312 cuotas de 275 pisos con contrato y comunicante gratis con 5 Movistar. Informate en Movistar.com. Las repercusiones de partidos de la noche en Telemundo, 12 a las 20, en la hora de Telemundo. Más tarde estaremos en la mesa redonda de pasión, donde estarán también todos los compactos jugadores del fútbol uruguayo. Cuando necesitan fuerza y potencia, respaldo y garantía. Estamos donde el agua está, bombas lisa, libres 1574, teléfono 2, 203, 11, 11. Capitán, el viernes, el conjunto, el capitán de Nacional, Darío Rodríguez, capitán, despeñaron un abrazo en la mitad de la cancha. El saludo con los árbitros del partido y se va a realizar el sorteo reglamentario. Un flow de energía, renovable, calefacción, aire acondicionado, tecnología solar. Un flow, dos 711, 83, 10, www.unflow.com.v. Corregir es Medina, hoy el capitán de Nacional, Danussi. Danussi es Medina el capitán. Estaba mirando, ¿sabes lo que estaba viendo? Que van a terminar los arqueros, lo decidió Martín Vázquez, con el arco de su hinchada en el segundo tiempo. Es decir, que Peñarro va a defender el primer tiempo en la Colombia, sí, y el segundo tiempo va al distinto Nacional. Si no le entendí mal el gesto Vázquez. Correcto, y es así, siempre se hace así, ¿eh? La empresa Piroruxo no permite la sindicalización. Basta de represión antisindical, SACP y CNP. Si el fútbol es tu pasión, ingresa a SantanderFutbolPasión.com y empeza a participar. Si sos el que pasa vez de fútbol, te podés ganar 30 mil dólares. www.SantanderFutbolPasión.com Se repito que el capitán de Nacional hoy es Alexander Medina. No lo es Scotty, el capitán de Peñarro, el de Dios Rodríguez. Allí en la mitad de la cancha, junto con los árbitros, se realiza la foto correspondiente. Hay cincuenta y pocos mil espectadores. En P&P Automóviles, a todas las marcas, cero kilómetro. Financiamos y tomamos su auto usado al mejor precio. P&P Automóviles, Las Piedras y Sonimar. Pasada las tres y media tarde, Peñarro va a defender en el primer tiempo el arco que da sobre la tribuna Colombia. Mientras Nacional va a defender el arco delante en los primeros cuarenta y cinco minutos. Los periodistas tienen que elegir al jugador del partido. Vos elegí lo que te gusta. Canarias, el mate de mi país. Transmite CX-22, Universal de Montevideo, Uruguay, 970M, 97.9M, 24 en el fútbol mes. El gran circuito Cori para todo el país. Por teledoso, punto com, al mundo y vía satélite también para Uruguay. Ese jugador es un maestro fingiendo. Seguro que sabe cuántas calorías quema. Entrenate con Prime Preservativo. Dice que por la noche mejora el tiempo y habrá lluvias. Ese volante va y vuelve. Parece que tiene batería celeto de Petinza con dos años de combustible gratis. Y las duras cel duran hasta ocho veces más que las pilas de cincel. La pelota se deposita en la mitad de la cancha hasta el árbitro Martín Vázquez. Va a mover la pelota. Peñarro va a comenzar el clásico por la decimotercera fecha del campeonato de consuelo. La nueva gileta marcha tres en City con aloe. Triple protección contra la irritación. Gileto mejor para el hombre. Con necesidad de dispares Peñarro necesitando ganar a Nacional de Cibre empate en característica de este partido. Va a comenzar la briga. Va a mover la pelota el campeonato de Peñarro por parte de Marcelo Danubio. Cerayeta habrá de comenzar el partido. Los mejores productos cosichas doradas. La mejor cosicha de sumir se importa. Distribuye regional sur 2.506.11.49. Con el pelota Peñarro está Martín Vázquez caminando por el sector central de la cancha. Más de 50.000 espectadores aquí en el estadio centenario. 20 grados de temperatura. 69% humedad va a empezar el partido. Tres más, tres más. Suscribiste a DirecTV para los 799 pisos por mes. Y te regalamos seis meses de culto al uruguayo. Llamar 082929. DirecTV te cambia la vida. Hay un minuto de silencio en homenaje al doctor Rodolfo Siena Rosén. Expresidente del Club Nacional de Fútbol. Recedido hace pocas horas. Hay aplausos de parte de cierto lugar del público. No era el momento más apropiado para hacerlo. Aunque el expresidente nacional merecía un homenaje fraterno. Yo creo que era otro el momento. Nosotros compartimos el dolor y le mandamos el pésame a la familia del doctor Siena Rosén. Estabas en el partido de Fútbol. Cuando comenzar la rega Vir, choconámetro del señor Vázquez. Lo vino a pegar su punto a la Robert Fútbol. Lo viene. Selegan a la pelota, Peñarol me cuido. Peñarol vino en dirección. No vino a la pelota, lo le주ó. Levantó Valdés la pelota. Hasta la link con golpe de cabeza entregando en dirección del marcador. con la mitad de la cancha Alejandro González Alejandro González contra la pelota tirando el pelo bajo sobre la ubicación de Valdez Valdez hizo la rentre en Peñalol colocando la pelota a Alejandro González que le dio al Dio Rodríguez avanza al Dio Rodríguez se escapó con la pelota al Dio Rodríguez coloca por bajo para Alejandro González acaba de comenzar el partido clásico con la de 50.000 personas escapando de la punta hacia el medio se va de la ubicación de Spiri llevó la pelota al Dio Rodríguez por el punto izquierdo levantó un centro tomósele al dente le voy a pegar la pelota a mi lado me pareció que la pelota pegó en la mano de Sanayenda fue la impresión que tuve instantánea después apareció el rebote lo reprobora pegó en el Hierro que era maldito en el rebote cuando pones el Rivalence y el Dio Rodríguez se va de comenzar el partido clásico con la de 50.000 personas para el Dio Rodríguez escapando de la punta a San Luis y para la pelota al Dio Rodríguez se va de la pelota al Dio Rodríguez escapando de la pelota al Dio Rodríguez ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Gracias! 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 kr- ¡Gracias! ...con la libre que va a acabar Nacional, se apresta para colocarla en dirección de puerta. Rodas, un conoce en trocillos ahora en su nueva dirección, Uruguay Tacono. Coloca la pelota, 17 minutos, 1 a 1 el clásico. Sacó de cabeza Valdés para Emiliano Albín. Albín levantó la pelota para Cristóforo, levantó de medio a Chilena. Pelota fuera del campo, comienza a funcionar de medio campo para adelante, mejor Nacional. ¿Cuánto hace que no pintás? Pintar en familia es divertido y recreativo. Todo lo que pintes queda nuevo, con cinta plan. Comenzó mejor Peñalol que decretó el minuto por Mora. Después Nacional se decidió a atacar y empezó a complicar y de penal empató Porta. 1 a 1 el partido clásico, más de 50.000 personas. Para ser campeón hay que ponerse en las filas, las que duran más, Duracil. Duran hasta 8 veces más que las filas de 5.000. Estás universal con M24, 97.9 y el circuito Jorge. Va la pelota colocada por Scotti. Avanza Scotti por la derecha. Scotti levantó un centro en forma larga, corre para tomar Porta. Resta con golpe de cabeza Darío Rodríguez fuera. Aubol que va a tomar Nacional, línea media de Peñarol. Nueva, Chilens, matcha 3, sensitivo con aloe. Triste protección contra la irritación. Y es lo mejor para el hombre. También los protagonistas, ya no sé. Metiendo, luchando, con poco fútbol. Ahora Nacional, comina el partido. Aubol que va a tomar Scotti para colocar la pelota en dirección de Porta. Corrió también Tabar Villez. Marcó Peñarol sacando a Guiar. Devolvió la pelota en largo para Salayeta. Lo marca Jackson, Viera le quitó. Devuelve la pelota cuando había infracción. Dice el hábito del partido de Viera contra Salayeta. Tira libre y es para Peñarol. Qué calidad es el jugador, como los productos de pasado. Cosecha dorada, la mejor cosecha sumisa. En Porta distribuye regional sur 2506-1149. Cambio de palabras entre Aguiar y el jugador Israel Damonte. Hay tiro libre correspondiente a Peñarol que va a tomar a Guiar. ¿Tenés más? Tienes más. Suscribite a DirecTV por 799. Piso por mes y te regalamos seis meses de fútbol uruguayo. Llamo a hacer 829-29. DirecTV cambia la vida. 18 minutos y medio, tiro libre. Va a colocar la pelota Peñarol. Se adelantan para colocar la pena para Aguiar. Aguiar tocó por abajo en dirección de Valdés. Al avance Valdés contra la pelota, levantó un centro. Va para el jugador del equipo, Peñarol Salayeta. Perdió con Rolín. Corrió para tomar la pelota a Porta. Lo marcó y le quitó Cristóforo. Se escapó en el área, lo marca Rolín. Entró Cristóforo, perdió la pelota. Resta el córner, finalmente Jackson Viera, puntapié de esquina para Peñarol. Cambia de JM6 más vendido en el Uruguay. Respalda Grupo Aller, Turil. Modernidad y confort todos los días para su satisfacción. Transporte es Turil. Piga, pega y pega. En adhesivos para Cerámico, la marca es Linda Figue. Cita A, Tecnología Suiza. Ángulo de la América y Astra. Córner que va para Mora. Queda parado Nacional y va el córner. Tirado la pelota por el cacique. Medina otro córner para Peñarol. Reapartor inmediato de Cerámica Solmos. Ley de Responsabilidad Penal ya. Zunca, Piz, CNT. Otro córner que va a tomar Peñarol. El equipo arriesga demasiado. No te arriesgues en tu trabajo. Plan obra segura. La presidencia del Ministerio de Trabajo. Zunca, Cámaras Empresariales. Bueno, nos estamos acercando los 20 minutos de juego del trámite inicial del partido 1-1. Va a tomar el córner Peñarol. Se adelantó a guiar. Y en el córner abierto entró varios. Rebote de pelota. Saca violentamente Nacional. Y protesta de todo tipo de Peñarol. Tan rápido yo no vi nada. Devolvió la pelota a Peñarol. La saca Cristóforo en forma larga. Va picando la pelota y dando bote. Se va fuera del campo. Ya no sé. Bueno, una mano vi arriba. No sé si pegó en la mano la pelota. Rápida fue la jugada. En el Whisky de la Perdiz, el número uno de Escocia. Seguí tomando el record de famous crowds. El Whisky de la Perdiz. En el Uruguay, en el mundo, alquilar un auto. Seis, teléfono 1.700. Hay una mano en el área. No distingo de quién fue, pero hay una mano en el área. Yo no sé. A ver, la quiero ver. De Medina. De Medina. Le pegó un puñetazo a la pelota. Es un penal que el hábito no vio. Estaba entre medio y medio. Mano de Medina. Una mano de Medina. Completamente clara en la incidencia de la televisión. Devolvió la pelota a Peñarol. Potente envío de Yelty afuera de la cancha. Aún volcó a tomar Nacional. Lo que tal le conviene. Rubén Apremial lo tiene. El mundo de las mangueras. Rubén Apremial. El número uno en Galicia. 10.74 casi para Guay. Un puñetazo con el puño mismo. Ve a la pelota dentro del área. Aún volcó que está tomando Nacional. Levanta la pelota del área. Arresta Valdés para Peñarol. Valdés para Novik. Levantó la pelota. Novik para Ceralleta. Golpe cabeza a Ceralleta. Hay falta. Contra Viera. Tiro libre para Nacional. Uno a uno el clásico. Amparas en cristal. Cortinas en roger. Tabique Visorios. Ardalominio. Triple W. Ardalominio.com. Tiro libre. Pelota para Porta. Porta para Tabarévides. Va escapando. Lo marca Darío Rodríguez. Coloca la pelota para guiar. Lo marca Tabarévides. A guiar con la pelota. Se va fuera de la cancha. Laupel que va a tomar el equipo. Ticolor por la monte. Pensás viajar. Viajar tranquilo con Asescar. Llamarse a los 285-51. Y contratar el servicio a Asescar Clásica. Con 20% de descuento. Asescar de Travel Car Company. Bueno señores. Un partido jugado a muerte. Por parte de dos equipos. Empatando uno a uno. Nacional Peñarol con varias polémicas. Ya en 22 minutos. Va la pelota. Coloca la diapoyada. Resta con golpe de cabeza. La pelota. Valdés. Toma Viera. Quistó Novik con otro cabezazo. Novik le dio para guiar. Lo marca Lachon Viera. Acabeceando la pelota que vino para Porta. Al avance Porta con la pelota. Junto con esta. Esperando Vildé. Va para Vildé. Vildé para Viera. Viera para Porta. Remató como Viera una pelota. Que paró Yelpi para Peñarol. En Barraca 1. Los pedidos llegan en 24 horas. Barraca 1. Uno para todos. SMI Servicio Américo Integral. Cobertura total de asistencia médica. SMI 2966. Ha devuelto la pelota. Yelpi vino para Cristóforo. La perdió con Darwin Torres. Momento de Nacional ahora en el partido. Devuelve para Peñarol la pelota. Alejandro González. Le entregó para Sestoyalov. Sestoyalov para Cristóforo. Que se equivoca. Marcó y quitó Facundo Piri. Replegado. Devuelve la pelota. Facundo Piri. Facundo Piri para Scotti. 1 a 1 el partido clásico. Abrió el escoromor y empató Porta. Destino penal. Devuelve la pelota. El marcador es Scotti. Scotti para Tabarévides. Imparable. Escapó de la marcación. Dejó Darío Rodríguez. Fuera. Álvaro el que va a tomar Peñarol. Ancapa es nuestra. Y su ganancia también no. La privatización de la planta de Roberto de Carrasco. Federación Ancapi y Cerete. Uno va para tener su motor. Nuevo local Simaco para satisfacer todas las necesidades de su motor. Simaco motor. Justo allí en Galicia y Ging. 22 minutos y medio. 1 a 1. Álvaro el que va a tomar Darío Rodríguez. Es bien nuestro tener siempre un pack de Frankfurt. Teresnec en la heladera. Llegás a casa. Levanta la pelota para Salayeta. Perdió. Recoge Novik perdiendo Conejor Medina. Levantó la pelota Medina para Porta. Lo marcó y le quitó por la derecha. Mañarol. Resta Albín para colocar a Salayeta. Va escapando Salayeta. Escapó a Facundo Piri. Escapó también a Torres. Tocó a Tullanó. Pide Mora. Va para Salayeta. Antrolerio. Va a tirarlo. Marcavira tiró. Rebotó. Entro Mora. ¡Ah! ¡Al córner! ¡Al córner! Sacó la pelota salvando el tanto Damonte. Cuando entraba Mora para decretar el segundo. Se escapó Nacional Damonte al córner. Fue buena la jugada colectiva y sobre todo de Salayeta que pesa en el partido. Camiones J.M. Sí. Más vendido en el Uruguay. Respalda. ¡Grupa! ¡Córner! Que va a tomar Tullanó. Al estadio vino todo el mundo. Vino Andrés. Vino Carabari. Vino Feizán. Vino Feizán. Un buen amigo. Entudeza. Deja a cargo de Aguiar el córner. Está esperando Salayeta. Está esperando la pelota Darío Rodríguez. Viene el córner de Aguiar. Corto. Resta la pelota Medina. La toma para Peñarol por el medio. Telenó perdiendo. Recoge para el equipo Carbonero otra vez. Devolviendo la pelota a medias del jugador Alejandro González. Perdió con la marcación de calzada. Calzada coloca para Scotti. Al avance Scotti con la pelota transcurrido 24 minutos. Scotti levantó un centro largo. Corre para tomar la pelota Alejandro González. Da media vuelta atrás para Yelpi. Sacó de izquierda. Pelotazo violento Yelpi por la olímpica. La Humble que va a tomar Nacional. Sume sigue asomando. Siete locales, seis regionarios, variados servicios. Atención especializada. Indomex empresa cambiaria. Más cambios. La Humble que va a tomar Scotti por el equipo tricolor. Esta es Radio Universal de Montevideo, Uruguay con M24. El gran circuito Cori. Tele12.com para todo el mundo. Devolvió la pelota a Peñarol. El pase que va corto ahora de vuelta por Jorge Udez afuera. Aún porque va a tomar el equipo carbonero. El 27 jugamos el partido del futuro. Tuvo Tobal, Enrique Rubio al frente unido. La hinchada tiene el deseo de ser y la feficar. Para cada deseo no jumbo, jumbo. La moto más vendida del país. Aún porque va a tomar Peñarol. Coloca Darío Rodríguez. Entegó para Aguiar. Aguiar coloca para Darío Rodríguez. Remota la pelota en Viudés. Aún porque va a tomar Darío Rodríguez para Peñarol. Al fin Londres va a tener un cielo celeste. Canjés y Navis por chance para el sorteo de dos pasajes para ver a la celeste en los Juegos Olímpicos. Con la vida familia, beneficios para todos. Ha devuelto la pelota nacional. Saca a Viudés. Viudés para Damonte. Damonte es marcado por Aguiar. Le robó a Aguiar que es de lo mejor de Peñarol. Avanzó Aguiar con la pelota. Pide Sarayeta. ¡Va! ¡Y lo Sarayeta! ¡Voy! 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 ¡Voyoso de Peñarol! Gran jugada de Aguiar por la izquierda. Centro al medio y la tomó de volea. Sarayeta con pierna derecha. Incrustó la pelota baja junto al pote izquierdo. Y a los 25 minutos decreta el segundo Peñarol. Vean ustedes. 25 del primer tiempo, Peñarol 2, Nacional 1. Un gran partido clásico. Le dije que pesaba en el partido a Sarayeta. Que era muy importante. Se le veía metido al moreno del barrio Piria. Sacó un zapatazo tremendo. Una gran jugada de Aguiar. La puso en la ratonera. Inalcanzable para Bava. Informa de Femos Raos. El whisky de la perdiz. Pasó a ganar Peñarol por dos a un golazo de Sarayeta. Gran jugada de Aguiar. Y tengo la impresión. Apronte la garganta. Porque la delantera supera los ataques. En Paisandú 13-13. De espera las colegiales. Divas y Candis. Divas.com. Punto Uy. Las 24 horas en Paisandú 13-13. Ha devuelto la pelota a través del equipo tricolor. Aliento del público. Carbonero ahora. Saca Torre. Recoge Novik. Novik levantó para Sarayeta. Que está imbancable hoy. Avanza Sarayeta. Lo tiran. Fau le van a cometer. Y es tiro libre. Bien cobrado en favor de Peñarol. El número uno. Maquinaria pesada y vial. Filtro Flip Guard. El emporio de los filtros. Cerro Largo. 1-2-3-5. Con estacionamiento. Lo marcó Rolín. Le quitó. Recoge la pelota a Mora. Se la gana a Rolín. Gana Peñarol 2-1. Remate. Taco de Mora. Saca bien la pelota. Calzada. Calzada para Tabaré. Y se le va fuera. Outball para Peñarol. En línea media tricolor. En Fidiza. Amplia variedad de artículos de electricidad nacionales importados. Fidiza Uruguay 12-74. Seu González. Abrió el score. Mora empató. El jugador porta. Y le quitó el segundo gol para Peñarol. Con un golazo. Sarayeta. Outball que toma al win. Al win para Mora. Se escapa el peligroso. Dos punteros. Llegó por la derecha. Marcado por Rolín. También lo marca Facundo Pille. Escapa a Bora. Pille tiró afuera. Rebota en Mora. Outball para Nacional. La doble cabina. Outball viene con GPS. Garretín incluido. Y una tabla de 10 pulgadas. Lebre Multitache. Con el respaldo de Grupo Ángel. De Pina Danuzzi. Peñarol ha tenido más fútbol. El gol lo demuestra. Y algunas jugadas más. Nacional pelea. No se da por vencido. Y buscan la pelota. Aquí está la solución. Outball que toma a Nacional. Rolín para colocar en dirección de terreno. Esto ya no le dio Cristóforo. Cristóforo para Alvín. Alvín para Cristóforo. Marca Tabaré Vides. Escapó con la pelota Tabaré Vides. Tabaré Vides para Scotti. Scotti con la pelota en su liga media. Gana Peñarol por 2 a 1. Está Radio Universal de Montevideo Huay con M24 y el circuito Goli. Pelota para calzada. Se escapó de Cristóforo. Marca Darío Rodríguez. Resta medio. Lo traban. Tomó la pelota. Porta con Medina. Pau. Cometido contra Darío Rodríguez. Feo por calzada. Amarilla para calzada. Y tiro libre correspondiente a Peñarol. Y hizo flotantes. Coro noticia. Líder mundial. Madera Camicar. Domingo Ramorú. 16-68. Borges 33-20. Siempre tenemos madera. Pidieron cambio para Darío me parece. ¿Pidieron cambio? Pidieron cambio para Darío me parece. ¿Fue para tanto? Sí, me parece que sí. Alberto. Rexóname en la protección. 48 horas. ¿Qué no te abandona? Sí, señor. Ya calienta a Virito Silva y hay problemas en la Olímpica. Ay, qué fea. Era para expulsión, ¿eh? Era para expulsión un planchazo tremendo de calzada. Mire usted cómo va el pie de calzada. Contra el pie de Darío Rodríguez. Una plancha tremenda. Del futbolista tricolor a la altura del torrillo. El jugador de Peñarol que quedó caído. Pide en cambio para él. Brasil 2014. Vos también jugás con Oca. Ha comprado abor en seis cuotas y participado en un sorteo para ver a Uruguay del exterior. Oca, la tarjeta de los uruguayos. El 27 de mayo pone un trabajador al frente por más unidad y más lucha. Juan Castillo, presidente. Están mirando el tobillo Darío Rodríguez que está caído. Me pareció que habían pedido el cambio, ¿eh? Yo le digo algo. Va a ser difícil que lo saquen a Darío. Solamente que haya una lesión ósea. Refleja tu fútbol. Sale escogando rápido aunque vaya ganando Pepsi. Refleja tu mundo. En los paraísos sábados y domingos de 12 a 24 horas. Utiliza dos horas y paga una. Los paraísos, nuestra cita de amor. Si necesita Rulemanes ya. La rica Rulemanes líder del mercado. Lo tiene todo y se lo entregan minutos en cargo. La rica Rulemanes en la clásica esquina de Galicia y Cuarell. Me dice Tollo que él piensa que fuera el muslo. Pero yo vi el planchazo en el tobillo, ¿eh? Lo que muestra la televisión es tobillo. Es tobillo, sí. Planchazo, tobillo. Planchazo, tobillo. Allá se recupera y se levanta. El futbolista peor que por lo menos apoya el pie. Lo que indica que no parecería haberle sonósea, ¿eh? Panatí despega, se rellena cualquier material. La casa del engrampador es su red de distribuidores de 984, 88. Pero camina con un tremendo dolor hacia la olímpica. Tiro libre para Peñarol. Está ganando Peñarol por dos tantos contra uno. Por respuesta, Chébrele, jógatela por Febi. Febi siempre te da más, Jaguarol y Asunción. Tiro libre que va a tomar Yelpi para el equipo carbonero. Jorge Martínez informa. Salida grupal a Europa el 12 de agosto. 25 días, Europa clásica y países del este. Informate ya en Jorge Martínez. 29 minutos y medio. Tiro libre que tomó Yelpi. Con 10, Peñarol está atendiendo a Darío afuera. Va pelota para Salayeta que cae. Vierde la pelota y resta Rolín. Salta para tomar Novik. Se levantó Novik quitando con golpe. Golpecabeza, rebotó la pelota en puerta. Devuelve Novik. Largo, resta Rolín con golpe de cabeza para Damonte. Damonte lo dio Facundo Piri. Se juega muy fuerte el partido. Va la pelota colocada por la derecha de Danuzio. Jovín de 4 al 20 de 6. Ataca con la pelota ahora el equipo tricolor. Balón que vino por parte del futbolista Scotty. Scotty tiró por adentro. Va el remate y juega Facundo Piri. Pelota que cruza afuera. Álbum para Peñarol. Atención, hay más mosquitos. Aleja agua estancada. Luchar contra el Eres. El Eribe estaría de todo. Ministerio de Salud Pública. Organización Panamericana de la Salud. Sistema Nacional de Emergencia. Y Congreso de Intentos. Vuelve al campo Darío Rodríguez en Peñarol. ¿Cuándo te vas a avivar? Comprá el macro. Cuanto más compras menos pagás. Macromercado es negocio. De cualquier manera se toca permanentemente el tobillo. El capitán Carbonero. Álbum que tomó el bin que volvió a la derecha. Levanta la pelota. Garresta. Rolín afuera. Peñarol gana 2 a 1. Abril score. Mora empató. Puerta Penario aumentó con un golazo. Salayeta. Va la pelota para Salayeta. Salayeta para Mora. Mora toca. Astoriano. Tira el tercero. Avanza Peñarol. Correa Guiar. La dominó a Guiar. Tira el tercero. Busca pie. Rebote. Y sale muy bien. El guardameta. Bama controla la pelota. Desperdició la acción Peñarol. Ese jugador tuvo sentido común y la tiró afuera. Es de sentido común no tomar. Si vas a manejar la perdiz. Ha devuelto la pelota nacional. La pierde Medina. Resta como viene violentamente Cristóforo. Cristóforo levantó para Astoriano. Que no lo tocó porque estaba adelantado. Y la pelota la está parando. Bama para Nacional. Mucho más para la Guerra. Risa Movistar. Debate 9.312 cuotas de 275 pesos. Con contrato y comunicado gratis con 5 Movistar. Informate en novistar.com. Sí, señor. Arrancó el agua. Correcto. Bueno, comienza a llover sobre Montevideo. Lo que estaba anunciando Torraca va a llover. No va a bajar tanto la temperatura. Recoge la pelota nacional. Está dominando Rolín. Rolín levantó violentamente una pelota afuera. Laubol que va a tomar Peñarol que gana 2 a 1. Bombas lisa. Estamos donde el agua está. Bombas lisa. Libra 15.74. Tenéfonos 2.203.11.11. Bombas lisa. Laubol que va a tomar el marcador al BIM para el equipo carboneo. Mobi. Un lubricante pensado para darle a tu motor el máximo rendimiento. Protegiéndolo de la corrosión y desgaste. Mobi. Super. Larga vida para tu motor. Comienza a llover fuerte en la capital. De vuelta por Peñarol. Cristóforo tiró la pelota. Laubol en América. Fuerte lluvia ahora. Más de 50.000 personas. Más augo el correspondiente a Peñarol. On Flow. Reenergía renovable. Calefacción. Aira condicionado. Teología solar. On Flow. 2.711.83. La lluvia anunciada para la tarde noche. Portorraga comienza a producirse ahora. La empresa Sigma Plus. Escribida a los trabajadores indilatizados. Basta de represión antisindical. SAC y CNT. Pelota parejosa. Galleta esté para guiar. Avanza con la pelota guiar. Se escapó de Scotti que no lo puede parar. Al avance a guiar. Paró la pelota a la izquierda. Levanta centro. Rebotiva el córner. Tocó a Scotti. Punta pie de esquina. Favorable a Peñarol que es superior a Nacional. Javier Escota. MC. Más vendido en el Uruguay. Respalda a Grupo Javier. Solamente un momento del partido donde encontró el empate nacional. Allí se le vino arriba pero en el resto fue más Peñarol. Donde combatió. Donde peleó. Ahora la pelota de Peñarol. Que sabe que un gol no es ventaja en un clásico. Va a tomar el córner Peñarol. Está esperando para cabecear González. Está esperando para cabecear Mora. La pide Darío Rodríguez. Viene córner. Resta de cabeza Viera. Corre a complementar la pelota. Calzada. Marca Novik. Se le está escapando Porta. Porta entregó la pelota para Tabaré Bide. Lo marcan por acá el sector por Albín. Gana Albín. Le quitó la pelota al marcador de Peñarol. Recoge Albín que está por la izquierda. Lanzó abajo la pelota. Guiar a guiar para Novik. Novik es marcado por Damonte. Tocó Novik la pelota para Salayeta. Levantó el pase a Mora. Entró como puntero. Giró contra la pelota. Pira Estollanó. Se lleva a Mora. Entró dribleando. Escapó de los hombres. Lo traba. Le quita la pelota. Pira y se el rebote lo está parando. Igualmente trababa para Nacional. Si el fútbol es tu pasión. Ingresá en SantanderFutbolPasión.com. Empezá a participar. Si sos el que más sabe de fútbol. Te podés ganar 30.000 dólares. www.SantanderFutbolPasión.com. Una vez más egoísta Mora. Tenía el pase de primera. Va a sacar la pelota en la suesta. Lloviendo fuerte sobre Montevideo. Transmite universal. Las repercusiones hoy en Telemundo. Las 20. En la hora de Telemundo. En P&P automóviles. Todas las marcas 0 kilómetros. Financiamos y tomamos su auto usado al mejor precio. P&P automóviles. Las piedras y se anima. 34 minutos. Gana Peñarol 2 a 1. Cuando quieras disfrutar. Elegirlo que te da un sabor único y diferente. Elegirlo que te gusta. Canarias el más te elegir. Pelota larga, larga. Peñarol parando la pelota. Yelby. La ha estado mirando. Seguro que sabe cuántas calorías quema. Entrenate con trae y preservativo. La meta la pelota. Yelby a la mitad de la cancha. Corre para tomar con golpe de cabeza calzada. Restó tomando Novik. Novik abició la pelota para Aguiar. Aguiar levantó a Sarayeta que está imparable. Pierde la pelota y tomó Torianó. La baja Torianó. Torianó para Sarayeta. Duerme la pelota en pie derecho. Dominó con la izquierda y de derecha pasó para Novik. Que juega un buen partido clásico hasta el momento. Novik entregó para Torianó. Torianó coloca la pelota en dirección del futbolista Novik. Paró la pelota. La dominó. Se viene hacia la derecha para conectarse. Maniobra tocó muy bien a Sarayeta. Colocó para Novi. Se escapó de la mente. Gran jugada. Se entró. Y la pelota cruza frente a la valla. Un muy buen partido clásico de Novi. Restó la pelota. Escovio de. Rebotú. Se va fuera de la cancha. Aguiar que va a tomar el equipo tricolor. Ese volante va y vuelve. Parece que tiene batería celito de petinza. Con dos años de combustible gratis. ¿Cuánto hace que lo pinta? Tinta la familia es divertido y recreativo. Todo lo que pinta queda nuevo. 35 minutos la torre. Informa de Famos Graus. El whisky de la perdida. Peñarol 2 a 1. Mora y Sarayeta para Peñarol. Puerto de penal para la nacional. ¿Cuánto paga que viene el zorro bueno y recoge en el entrecambio? Si esto no cambia. Ataca con la pelota nacional. La va llevando Facundo Pires. Facundo Pires coloca la pelota. Remate a Torres. Centro a Medina. Cruza frente a la valla afuera. Saca de arco para Peñarol. Y las Duracell duran hasta 8 veces más que las pilas de Zingarbón. Probada Nueva Gile de Marcha 3. Sensitito con Aloe. Triple protección contra la irritación. Gile es lo mejor para el hombre. Saca de arco que va a tomar Peñarol. Se adelanta para colocar la pelota. Yelpi. Está transmitiendo Radio Universal de Montevideo. El huay con M24.97.9. El circuito Cori para todo el mundo. Y por Tele12.com en el mundo. Los mejores productos. Cosicha dorada. La mejor cosicha sumisa. Importa y distribuye a la región del sur. 2.506.11.49. Salgando prácticamente todo el público de Peñarol. Que disfruta de este resultado para Peñarol. Por 2 a 1 hasta el momento. Devolvió Nacional por Torres. Salta Guiara. Resta con claro golpe de cabeza para Salayeta. Que escapó de Torres. Lo marca el Jorviera. Escapó Salayeta. ¡Aaah! Le comete Torres el árbitro. No pitó. Para mí fue falta a Torres. Quedó sentido. Viera que trabó con Salayeta. Sentido el chaguero tricolor. Allí en su línea media. Lo van a atender. Tres más. Tres más. Zuckerbite. En derrita y vio por 799 pesos por vez. Y te regalamos 6 meses de fútbol uruguayo. Llamas a 0.829.29. En derrita y vio te cambia la vida. Bueno, no tiene un problema en la rodilla. El Jorviera trabó muy fuerte con Salayeta. Que le llevó la pelota. Fue todo pelota, ¿eh? Fue pie, pelota y pie, ¿eh? Bueno, allí está caído el futbolista. Allá el Jorviera no van a atender. Fue a trabar con Salayeta. Trabaron y luego por arriba de la pelota le pizó el pie y le llevó el pie a Salayeta. Primero por arriba de la pelota y después una planta por arriba de la pelota de Salayeta. Viera que quedó sentido. Y después hay manifiesta agresión, manifiesta agresividad del jugador de Nacional. Más allá de que no toque al jugador, se equivocó Vázquez. Había falta de Salayeta y después falta contra Salayeta. Turil, modernidad de confort todos los días para su satisfacción. Transporte Turil. Pega, pega y pega. En adhesivo para Cerámica la marca es Vindafit de Sica. Tecnología Suiza. ¿No le mostró amarilla a Salayeta? No, no. No, 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 no. Repartorio inmediato de Cerámica Solmos. Ley de responsabilidad penal ya es un capítulo CERTE. El equipo arriesga demasiado. Vos no te arriesgues en tu trabajo. Plan obra segura. Presidencia, Ministerio de Trabajo, Zunca y Cámaras de Universidad. Te repito que hubo polémicas en el partido. Porque en el gol de Peñarol se protesta una mano de Salayeta. Como posteriormente en un centro se protesta una mano en el área de Nacional cometida por Medina. Fueron las dos protestas más importantes que tuvo el partido que hasta el momento gana Peñarol. Por dos goles contra uno y está sentido viera. Vamos a ver, creo que se va a ganar. Para mí no vuelve, Alberto. Está Pablo Álvarez entrenando. Ahora grapa miel de Rambullé. Pedí grapa miel de Rambullé, la mejor grapa miel. Va a ser Pablo Álvarez de la Tral y Scotti con Rolín Banajual en la saga. Lo que a usted le conviene, Rubén Apremial lo tiene. Número uno en el mundo de las mangueras, Galicia de 74, casi Paraguay. Pensás viajar y acá tranquilo, pero Azizcar, llamás al 0800-8551 y contratar el servicio a Azizcar Clásico con un 25% de descuento. Azizcar de Travel Care Company. Bueno, señores, va a entrar al campo el jugador Pablo Álvarez. Y te escucho, Velasco. Todo, todo, todo para la construcción. Lo encontrás en Barraca 1. Barraca 1, uno para todos. Bueno, van los dos a la pelota, pero por encima de la pelota. Luego le queda pisando el pie derecho a Sarayeta, el jugador de Nacional, que creo que tuvo problemas en la rodilla. Eddie Luigke de la Perdiz, el número uno de Escocia. Seguí tomando el mejor de Femme Krause, Luiske de la Perdiz. Pablo Álvarez, por el jugador Viera, va a pasar otra vez. Escote a jugar en su puesto de Sagueros y Álvarez como lateral. SMI, servicio médico integral, cobertura total, asistencia médica. ICMI 2-966-70. Una pelota fuera al álbum, el que se va a tomar a los 38 para mañana. Los trabajadores de Ancapi estamos movilizados para que no se privatice la planta del aeropuerto de Carrasco. Federación Ancapi-CNT. Repito que Álvarez va de lateral derecho a Escote y con Rolín en la saga y por la izquierda a Torre. Esperemos que no sea nada de Loviera, correctísimo, defensor fuerte. Una pelota dividida, le tocó perder al delivamento. Estar cerca entonces Velasco de la situación del jugador Viera que sale en camilla y tomándose de la cabeza. Aúbal que está tomando Peñarol. Coloca la pelota para Sarayeta, lo están marcando por Facundo Piri. Piri coloca para que detenga la pelota Viudés de atrás. Recoge el jugador Viudés, maniobra con la pelota dominada. 2-1, gana Peñarol. Remató la pelota Viudés y quitó la pelota, jugador Valdés. Valdés que le dio a Toyanoff, esto no coloca una pelota cruzada. Ahí está Pablo Álvarez. Álvarez para Damonte, Damonte para Porta, Porta Medina. La bajó en Opsay Medina y Sarayman de la Olímpica. Cobra Opsay de Medina, tiro libre correspondiente. El conjunto de Peñarol vamos a verla por televisión. Uno va para atender su motor, robo local Simaco para satisfacer todas las necesidades de su motor. Simaco Motor justo allí en Galicia. 6-9 minutos, tiro libre correspondiente a Peñarol. Salieron las hamburguesas. En Uruguay hay 3 millones de parrilleros. Tenés hamburguesas, tenés... Tiro libre correspondiente a Peñarol que se va a tomar por Intaminos Yelbe. A este partido vinimos todos. Vino Alberto, vino Enrique, vino Martini, vino Faisán. Vino Faisán, un buen amigo. Opsay bien cobrado por el Ayman de la Olímpica, el señor Pomoy. Tiro libre que tomó Peñarol por Yelbe. Yelbe para Sarayeta, Sarayeta Mora. Corre a tomar la pelota, va para Nacional. Sume, sigue asomando, cambios de monedas extranjeras, recibo y envío de dinero. Indomex, empresa cambiaria, más cambios a su favor. Saca la pelota, va para el recién ingresado Pablo Álvarez que entró por Viera. Ataca con la pelota Pablo Álvarez ganando Peñarol 2-1. Pablo Álvarez coloca para Viodé, Viodé para Porta. Lo marca en el córner quitando violentamente la pelota. Alejandro González, córner que va a tomar Nacional. También es JM Silma, vendido en Uruguay, respalda Grupo Ader. Si bien ha perdido Nacional, un hombre de importancia en el área como Jackson Viera. Tiene jugadores que legan bien y lo más complicado para Peñarol la pelota. ¿Qué está en contra? El 27, jugamos en la partida del futuro. Tu voto vale, Enrique Rubio, el frente unido. Va a colocar la pelota Nacional. Están todavía dentro del campo atendiendo en la camilla. Viene el córner, entran varios cabezazos, cabezazos. Seguro, anda, ¡ay, Piri! ¡Ay, de Nacional Facundo Piri! Allí vino el córner. La pelota pasa hacia el posto izquierdo y Facundo Piri saca tremendo golpe de cabeza empatando el partido. A los 40 minutos. Yo le había avisado a ustedes que a pesar de la falta había lo más complicado para Peñarol y la pelota quieta. Vino el córner por el segundo palo, entró Facundo Piri y empató el partido. Están 2 a 2, Piri con gran golpe de cabeza. Un jugador de la casa para empatar el clásico. El plato favorito esta tarde para Nacional la pelota quieta. Como la sufre Peñarol. El rebote que cazó el muchacho de Tararinas. Y a cobrar. Informa de Faino Gros, el whisky de la perdiz. Qué importante, Porta, que es el primero que toca de cabeza. Y el segundo cabezazo en el área. Dos le cabecearon en el área. Primero Porta y después Facundo Piri gana. Ahora por arriba Piri se decreta el empate. Están 2 a 2. El jugador tiene el deseo de ser el jugador Jumbo del campeonato. Para cada deseo una Jumbo. Jumbo la moto más vendida del partido. Bueno, señores, polémico, clásico, pero también activo. Cuatro goles hasta el momento en el primer tiempo. Abrió el score Peñarol por Mora. Empató Porta el penal. Aumentó Sarayeta y empató Piri. Se ataca Nacional. Devuelve la pelota que vino para Tabaré Bide. Al avance Tabaré Bide. Marque quita Cristóforo. Le dio para Sarayeta que la perdió con Piri que empató el partido. Piri coloca para Pablo Álvarez. Pablo Álvarez recoge la pelota para Bide. La perdió Bide. Le gana Alejandro González. Se escapó. Lo marca Damonte al árbol que va a tomar Peñarol. Al fin Londres va a tener un cielo celístico. Cajas y naves con Charce para el sorteo de dos pasajes para ver a la celeste en los Juegos Olímpicos. Con hábitat familia. Beneficio para todos. A un gol que tomó Darío Rodríguez para colocar a Novic. Novic le dio a Sarayeta. A Sarayeta con la pelota. Colocó al medio. Recoge a guiar para Peñarol. Se cae. Se levanta. Lo traban. Recoge el rebote. Valdez. Ataca Valdez con el 3-4 en 42 y medio. Va pelota para Albín. 2-2. Albín con la pelota. Tiró para atrás para Novic. Novic se llevó la pelota al volante que jugó un buen partido clásico hasta el momento. Entegó para Alejandro González. Levantó para Estoyanolo. Marcó Rolín. Volvió a tomar a Novic. Remató de cabeza a Novic para Sarayeta. Le gana por arriba Facundo Pires con infracción. Tiro libre favorable a Peñarol. En Paisandú 13-13. Te inspiran las colegialas. Divas y Candes. Divas.com.v. Las 24 horas en Paisandú 13-13. El árbitro dice a un gol que toma Albín. Albín coloca para Estoranó. Cae Estoranó. Lo marcan. Rebotó la pelota en Albín. Corrió para tomar Facundo Pires que empató el partido. Recoge Valdez de cabeza. Pelota que está yendo hacia afuera del campo al árbitro para Nacional. Si dice la presa en la línea completa de motorse eléctrico juega. Y consulta en nuestras casas en todo el país. Teléfono 1-8-8-8. Me parece que va hacia el sector donde está la ambulancia del SWAT. El jugador Viera todavía en camino. Lo va a sacar por ese lado del campo. Porque está visiblemente lesionado el futbolista de Alshom Viera. Resta la pelota. Pegaron un pase que va en dirección del jugador Estoranó. Va afuera Aubol que va a tomar Nacional. La doble cabina. Uyulis Plutos viene con GPS Garbín incluido. Y una tabla de 10 por cada leve. Multitacha. Con el respaldo del grupo Ángel. Aubol que tomó otra vez el equipo tricolor. Va la pelota en dirección de Medina. Traba la pelota quitando el jugador Aguiar. Hay falta de Torres contra Estoranó. Tiro libre para mañana hoy. Aprovechó y buscó otra Batweiser. Ser bien fría Batweiser la servicio más famosa del mundo. Batweiser se toma como ninguna. Un poco más de 50.000 personas. No va a demorar mucho para que se encienda la red dominica del estadio. Tiro libre para mañana hoy. Rexona Main. La protección 48 horas. Gerota abandona. Brasil 2014. Vos también jugás con OCA. Ha comprado abono en seis cuotas. Y participado en un sorteo para ver a Uruguay en el exterior. OCA la tarjeta de los uruguayos. Y el que mal cae con la rodilla. Fue toda la rodilla. Ha devuelto la pelota. Ya voy a estar contigo. El pase para Salayeta. Cuyo golpe de cabeza está parando. No dice el doctor Saavedra de SWAT. Fuerte traumatismo de inmediato traslado a la española. Traumatismo en la rodilla tiene que ser. Por lo que muestra la televisión. Ha devuelto la pelota violentamente el equipo tricolor. Resta con golpe de cabeza Alejandro González. Tomó la pelota para Nacional por el medio. Calzada con Piri que empató el partido. Resta Novik. Novik le dio para Stolanov. Stolanov coloca para Mora que perdió la pelota. Corre Novik. Ganó desde el piso Novik. Vuelve a tomar Damonte. La perdió con la marcación del futbolista Darío Rodríguez. Gran partido clásico Novik. Escapa con la pelota Darío Rodríguez. Llevó cruzando en la mitad del campo. De juego 2 a 2 el clásico. Escapó de tres hombres. Gran jugada Darío Rodríguez. Le dio la pelota. En la ponda izquierda vino para guiar. Vos con centro. Le volvió la pelota Darío Rodríguez. Coloca abajo. Vino a Zanayeta. Rebota en barba. Corner. Corner sacó Rolín. Bajo el nivel futbolístico defensivo de Nacional. Corner. Muy mal atrás. El corner para Peñarol y Anusi. Los dos se le lleve la azotea. Peñarol y por abajo. Pasan como quieren los de Peñarol. Va a venir el corner que va a tomar a guiar. Vendrá el pontapié de Gina Pidevaldez. Va al corner corto. Entran varios remates que va al corner. Otro corner cuando tiraba la pelota. Alejandro González va a tomar Peñarol. También es J.M. Sirmas venido en Uruguay. Respalda el grupo Ale. Otro corner. Dos minutos descontados por el árbitro. Ya transcurren 45 con 15. Va a colocar la pelota otra vez a guiar. Está esperando Zanayeta. Vino el corner. Entran varios. Rebotó. Corrió para tomar Cristóforo. Cristóforo le dio la pelota para guiar. Otro centro cabeceando la pelota para sacarla por parte. Scotti tomó la pelota. Darío Rodríguez perdió. Quiere tomar Porta. Se quiere escapar. Cae Porta. Faureado por Novich Tirolibre correspondiente a Nacional. El 27 de mayo contigo al frente para defender lo hecho y lo que falta por hacer. Juan Castillo presidente. Amarilla para Novich Tirolibre para Nacional. Refrescado fútbol de Chico. Tu hijo te invitaba la cancha. Ahora invita a los gozos a ir. Pipsi. Refrescado mundo. Amarilla para Novich Tirolibre. Está bajando la luz. Se debe prender la red lumínica del estadio en cualquier momento. Esto es ha devuelto la pelota nacional. Si necesita Correa, se exige a Continental. La Correa, la mala líder en el mundo. Está en la rica Rulemares y su red de distribuidores. La rica Rulemares 2902 1773. Lo juega hasta ahora para ahorrar energía, pero no creo que puedan ahorrar mucho. Llevó la pelota nacional por Porta. Se escapó. ¡Fa! ¡Grosero! Por parte de Albino, el árbitro dice que no lo tocó. Devuelve la pelota a Peñarol. Hay falta. Ahora cometida por Medina. Tiro libre favorable a Peñarol. Para mí fue falta contra Porta y después falta de Medina. Tiro libre que el árbitro cobró en favor de Peñarol. Para la carapintería, la cerradera, la industria, la oficina y el hogar en la casa de la engrapadora. La solución por el 2984-88. Envíos en el día todo el país. Falta medio minuto con descuentos incluidos. Dos a dos el clásico. Oropuesto Chibro le dejó cátela por Feiby. Feiby siempre queda más. Ya Guarón y a su elección. Tiro libre que tomó Peñarol por Yelpi. Bueno, tienen que encender la luz irremediablemente. Va la pelota colocada para Mora. Cuyo golpe de cabeza va para Toranó. Marcó. El Jorge Torres en el rebote. Tomó la pelota por la ponte izquierda Medina. Al ataque el cacique Medina. Lleva tirando centro abierto. Corre para tomar Porta. Driblea. Dija para la ponte. Tiró. Rebotó la pelota. Viene a tomar la Yelpi. Cuando choca con Medina va a devolver Yelpi. Jorge Martínez informa. Salida agrupa a la Europa el 12 de agosto. 25 días. Europa clásica. El país a derecha. Informate ya el Jorge Martínez. Termina el primer tiempo del partido del árbitro. Señor Vázquez. Que tuvo unas agallas tremendas por jugadores de uno y otro conjunto. Que lamentablemente dejó afuera a Jackson Viera lesionado. Y lo están trasladando seguramente para ver si es un problema a ocio. Me parece que fue la rodilla a Jackson Viera. Tuvo que entrar Pablo Álvarez. Abrió el escora al minuto Peñarol por Mora. Empató Porta a los 15 de penal. A los 25 cerayeta. Decretó el segundo con un golazo por Peñarol. Y a los 40 pires. Decretó el empate con gran golpe de cabeza. Están 2 a 2. Algo más. Tuvo la posibilidad Peñarol. Pero tiene problemas Peñarol cuando la pelota va sobre su propia área en pelotas quietas. Y allí estuvo lo más peligroso de Nacional. 2 a 2 el partido clásico que merece este pre-commentario de Ganos. Nacional lo peleó. Peñarol lo intentó jugar por abajo. Nacional sabía de una carencia que ha sido hasta insólita en este Peñarol. No solucionar el cabezazo en el área. Y por ahí perdió el partido Peñarol. Por ahí perdió la chance de llevarse una victoria que era muy importante hasta los 40 minutos. Y que merecía hasta los 40 minutos donde tuvo buenos trabajos individuales y colectivos. Con un cerayeta imparable. Por el lado Nacional la entrega, la lucha de equipo grande, peleador, con mucha personalidad. Por eso empató Nacional. Además con un gol de un jugador de la casa, de Piris. Para un 2 a 2 que me parece no es el resultado final del partido. Señores, abrió el escormor al minuto. Empató Porte de penal a los 15. Aumentó cerayeta a los 25 para Peñarol y empató Porte a los 40. 2 a 2. Empatan Peñarol Nacional en un gran partido clásico. Porque un primer tiempo con 4 goles es un gran partido clásico. Con un poco más de 50.000 aficionados aquí en el Estadio Centenario. Ven de la Torre esta tarde, comenta Januzzi de Mipata hasta el segundo tiempo. Ustedes vivieron la emoción de este primer tiempo. Y la voz del relator Alberto Quezma. Es la hora de viajar por Núñez. Es la hora 16, 24 minutos. Para dejarle cada día más cerca, nosotros vamos cada vez más lejos. Por eso incorporamos 30 nuevas unidades. Entre ellas, los doble piso, cuatro ejes de última generación. Núñez, lo mejor de lo mejor para seguir uniendo a nuestra gente. Núñez, transporte y turismo comunica que hasta nuevo aviso. La salida de las frecuencias hacia Montevideo serán por calle Doroteo Navarrete en todos sus turnos. Gracias, Danielo, por priorizar lo deportivo y por escuchar al pueblo. Al botón de la botón, mira, chin, pum, fuera. Con Movistar, mantenés siempre actualizadas tus redes sociales. Llévate un Movistar Link con pantalla táctil por solo 690 pesos. Tiene plan libre y podés hablar con 5 números Movistar gratis. Movistar, compartida, la vida es más. Acceda a todas las especialidades médicas sin demoras ni esperas. Afiliése al Centro de Retirados 12 de Septiembre de Río Branco. Doctor Roberto Grosso, traumatólogo, especialista en columna. Doctor Gerardo Amaral, diabetólogo. Doctor Osvaldo González, neurólogo. Por consultas, 4675-2359 de Río Branco. Ahora, tu ahorro vale doble. Por cada kilowatt hora que ahorres de mayo a julio, UTE te premia descontándote otro. Te recomendamos usar lámparas eficientes clase A, con las que ahorrás un 80% en tu consumo. Ganas vos, ganamos todos. UTE, la energía que nos une. Más información en www.ut.com.u Si sos profesional en ejercicio libre de tu profesión, o titular de servicios personales, e ingresaste el año pasado al Sistema Nacional Integrado de Salud, ahora debes presentar una declaración jurada con la liquidación de tus aportes al FONASA. Hacerlo es muy fácil y rápido. Solo necesitas ingresar a bps.gub.uy con tu usuario acreditado de servicios personales. Si todavía no tenés tu clave de usuario, ingresá a bps.gub.uy para informarte cómo obtenerla. Recordá que esta declaración jurada es obligatoria, y el último plazo para presentarla es el viernes 25 de mayo. BPS cuenta contigo. Vos contás con BPS. Remate particular. De Gol Martínez, matrícula 10.93, rematará próximo 25 de mayo. Por cuenta y orden del propietario, tres chacras de 5 y 6 hectáreas cada una. En paso de las tropas, 8 kilómetros de Melo. Hermoso lugar de tranquilidad, con vista excepcional. Escuela pública, UTE en la puerta. Viernes 25 de mayo, a las 11, en Del Pilar 691, Casi Sarabia. No se suspende por mal tiempo. Infórmese con los rematadores de Gol Martínez e Hijos. Del Pilar 691, teléfono 464210.00. El 27 de mayo, 90 y 190. Las listas de Yerú, Mónica Zavier, Gustavo Guarino, Voz LX, ¿Qué frente querés? Para fortalecer al frente, el 27 de mayo, votá Enrique Rubio, presidente. Listas 77 y 77 5.005. Porque somos memoria, porque somos izquierda, porque somos futuro. Votá, lista 77. Julio Mancilla tenía en la feria de los domingos un puesto de venta de herramientas. Como le fue tan bien con el puesto y tenía que esperar hasta los domingos para vender herramientas, decidió poner una ferretería. Ahora, ya tiene su propio local en Sarabia y Ejido y lo abre de lunes a domingo. Pero si sos de los que le gusta comprar herramientas los domingos a la mañana, julio te hace un 10% de descuento, pero solo el domingo por la mañana. Julio Mancilla, el de la feria, ahora en Sarabia y Ejido. O llámalo y felicitalo al 4642-1455. Mientras algunos confían en su suerte, la mayoría confían en nuestra seguridad. Seguridad y servicios. Central de monitoreo de alarmas. 12 años de experiencia. Habilitada por el Ministerio del Interior, el Banco de Seguros del Estado. Seguridad y servicios. Monitoreo. Respuesta móvil y servicio técnico. Llame sin costo al 0800-8555. Si pensás ser mamá, planifica tu embarazo. Si ya estás embarazada, acércate a Comecel y controlalo. No olvides que los controles deben comenzar antes de las 12 semanas. Para sentirte segura, Comecel, el sanatorio de la familia. Con jugadores que dan los premios. Hotel Aramaya informa a los beneficiarios del sistema de salud del BPS que su servicio de media pensión y pensión completa permanecen en plena vigencia. Hotel Aramaya. Comuníquese al 02-902-9039-41. Hotel Aramaya, en pleno centro de Montevideo. Música, noticias, comunicación, todo en una sola radio. Acuarela. 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 Y con Stoyanov. Que de los tres delanteros fue el que participó menos. No fue un buen partido de Stoyanov. No tuvo un gran trabajo Torres. Claro, de pronto Peñarol fue mucho más por la izquierda. Pero no queda otra para Peñarol que proponer, que buscar el partido. Lo que le cuesta a Peñarol una barbaridad es defender cada pelota quieta. Y esto está en algo ya de un hecho insólito para un equipo grande que trabaja toda la semana, que me imagino se preparan. Si uno recorre todos los partidos a Peñarol le hacen un gol de cabeza por partido. Es demasiado para un equipo que tiene su laboratorio, tiene su entrenador, que paran una, dos, doble horario y no pueden defender la pelota quieta. Y allí Nacional llegó un empate que en lo que fue el partido yo creo que Peñarol merecía la victoria parcial. Inclusive hay dos situaciones más cercanas al gol. Una que saca a Damonte cuando la pelota entraba. Otra que se pierde por izquierda el propio Mora cuando la pelota iba a entrar y la saca creo que Pidis al córner. En definitiva Peñarol tuvo más llegadas que Nacional. Pero quedó demostrado que Nacional ante cualquier posibilidad de pelota detenida de centro al área le podía marcar el rumbo al partido. Están dos a dos por la personalidad de Nacional por la carencia defensiva de Peñarol por los delanteros de Peñarol esos forman este dos a dos en un partido que no es maravilloso. Es un clásico. Y hay mucho en juego. Y quedan 45 minutos en donde Peñarol si no gana gran parte de su chance se le está yendo del campeonato. Estamos acoyando al comentario de Enrique Llanuzzi. En este puntero no corre una. Seguro que se enteró que con el misionero quema mucho más calorías. Entrenate con Prime preservativos Prime. El volante va y vuelve. Parece que tiene baterías elito de Petinza con dos años de combustible gratis. ¿Cuánto hace que no pintás? Pintar en familia es divertido y recreativo. Todo lo que pintes queda nuevo con Sinteplaz. Garmin es la marca de los GPS y ecosondas. Y están en los escarones Radio Comunicaciones en Rodó 21-04. En este partido están todas las pilas puestas con Duracell que duran hasta 8 veces más que las pilas de sin carbón. Continuamos con el comentario de Enrique Llanuzzi. Muchas gracias, Fito. Temas puntuales. Vi mano de Salayeta en la jugada previa al gol. Existió la mano. El señor Vázquez tiene toda la facultad de decir es este provocada es profeso la mano del jugador saca ventaja para mí sacó ventaja de esa jugada este porque le queda servida la pelota le queda redonda después que pega en la mano de Salayeta. Hay un penal bien cobrado y hay dualidad de criterio en las manos. Una mano defensiva separada del cuerpo es penal como lo cobró bien el señor Vázquez una mano separada del cuerpo en el área rival no es mano deja seguir la jugada y termina en gol. Pero después quizás por la montonera de jugadores porque el árbitro no tiene el mismo campo visual que tenemos nosotros con la ventaja de la televisión hay un puñetazo a la pelota de Medina que es penal. Que es penal. Ya lo van a ver lo van a pasar 200 veces la mano de Medina pega o intenta pegar y rosa y cambia la dirección de la pelota. A grandes rasgos esos son las jugadas polémicas de este primer tiempo las tarjetas amarillas fueron bien sacadas creo que en la jugada de Salayeta y Viera no hay mala intención van los dos Botín y Pelota la pelota sigue de largo y después el pie de Salayeta choca con la parte baja del pie el empeine del jugador de Nacional que hace un esfuerzo y quizás se lleva la rodilla y esperemos que no tenga mayores problemas el buen zaguero de Nacional después todo lo otro la tarjeta amarilla Albin bien sacada en el penal porque impide una jugada peligrosa a Novik porque corta a porta bien sacado a Damonte porque entra durísimo sobre la Colombia y Olímpica a Darío Rodríguez bien sacada la tarjeta amarilla son las tarjetas y calzada también que le entró durísimo y pudo haber sido hasta roja la de calzada porque hay manifiesta agresividad con mala intención dejando la plancha de frente esas son las jugadas más polémicas que hacen al partido con un 2 a 2 que creo que no va a ser el resultado final del partido este resultado no creo que quede porque las dos defensas tienen sus problemas porque además están encendidos Mori y Salayeta cuidado si Mori alarga un poco más la pelota y porque cada pelota aérea al área de Peñarol el hincha de Peñarol tiene el corazón en la boca que va a pasar en esta jugada quien va a defender y todavía Nacional tiene algo que no cuenta en mi concepto Peñarol tiene el chino y tiene el zorrito para ponerlos en determinado momento del segundo tiempo para liquidar el pleito para igualar el pleito para emparejar el pleito para seguir de largo tiene a esos dos jugadores a Bueno y a Recova a su disposición Gallardo del lado de Peñarol son jugadores de buen nivel buenos jugadores caso Massimiliano Pérez caso Santiago Silva pero no tienen la talla de esos dos jugadores de Nacional que pueden ser decisivos Peñarol no le queda otra que atacar el empate si bien es cierto lo deja a dos puntos de Defensor y a dos puntos de Nacional por la mano de Sarayeta y por el penal que no le cobró Medina es decir que está todo el mundo de acuerdo en silbar al árbitro como siempre los árbitros no tienen hinchada dos a dos de pronto me equivoco me parece que este dos a dos no es el resultado final este fue el comentario de Enrique Januzzi Nueva Giles Massotriz Sensitive con aloe triple protección contra la irritación Giles lo mejor para el hombre que calidad de ese jugador como los productos en pasado cosecha dorada la mejor cosecha en su mesa importa distribución regional sur 506-11-49 querés más tenés más suscribite a DirecTV por 799 pesos por mes y te regalamos seis meses de fútbol uruguayo llamar 0800-2929 DirecTV se cambia la vida Turil modernidad y confort todos los días para su satisfacción transporte Turil el club cuida al técnico y él a sus jugadores entre todos nos cuidamos mejor plan obra segura presidencia ministerio de trabajo trabajadores y empresarios de la construcción en el centro del dial esta es 970M universal y M24 97.9 FM con Kesman y el gran circuito con el departado del país primera en audiencia primera en fútbol y vuelve el relato de Alberto Kesman dejaste el auto mal estacionado y se lo llevó la grúa algún día algún día te vas a avivar le pusiste el café con leche y sal en lugar de azúcar algún día algún día te vas a avivar hiciste un viaje en taxi te olvidaste el celular en el asiento de atrás algún día algún día algún día te vas a avivar macromercado cuanto más compras menos pagas Kesman es Kesman en el fútbol Kesman es Kesman primera un día un día con la mejor diferencia de paz que paguiste con la otra la suerte de los contados el gran equipo rápidamente voy a jugar el gol una más de Alberto Murián Placiente Cabrera recoba a Buenos el torno Tuliano complicado lo de ellos cuando se ve sin variante Peñarol siguen esperando para y Juan Maxi Pérez Freitas Pedro Milito Silva y Santiago Silva y me haces por desequilibrar por internet y de punto com punto i 10% de descuento el SNI es por internet el partido clásico para comenzar el café con leche y sal en lugar de azúcar algún día algún día te vas a avivar hiciste un viaje en taxi te olvidaste el celular en el asiento de atrás algún día algún día algún día te vas a avivar Macromercado cuanto más compras menos pagas Quesman es Quesman en esto del fútbol Quesman es Quesman primera fútbol un día para la mejor audiencia de todo el país todos con Quesman otra suelta de petardos que entran los dos equipos rápidamente voy a Belajo bueno no hay variantes Alberto Murián Placiente Cabrera recoba a Buenos el tendón rotuliano complicado correcto Cerveto si variantes Peñarol siguen esperando Canini Juan Alves Maxi Pérez Freitas Pedro Milito Silva y Santiago Silva 2 a 2 el partido clásico va a comenzar el segundo tiempo Nacional sobre el arco de la tribuna Colombe Peñarol sobre el arco de la Mora y Sarayeta para Peñarol Porta de Penal lo que a usted le conviene Ruben Apremiar lo tiene el mundo de las mangueras Ruben Apremiar el número 1 en Galicia 10, 74 casi para sumamente necesario que en el decorrar del segundo tiempo se encienda la red lumínica uno sabe perfectamente los problemas que tiene útil para la energía pero esto yo creo que es sumamente necesario porque la culpa de que el tiempo venga luvioso no la tiene el horario de comienzo del partido se tomaron las previsiones pero si hay que prender hay que prender comienza el segundo tiempo el partido un remate que va para Rolín avanza Rolín Rolín entregó por bajo dirección de Pablo Álvarez Álvarez coloca la pelota para Damonte Damonte para Pablo Álvarez Pablo Álvarez que tuvo que sustituir al lesionado ya el Zambira toca la pelota que rebota Darío Rodríguez ahora un gol que va a tomar Nacional el aluminio es un arte arde aluminio el líder revertor es el Uruguay un gol que va a tomar el tricolor se va a adelantar Pablo Álvarez frente al área penal de Peñarol coloca para Tabaré Vides están 2 a 2 traba la pelota y juega la guiara coloca el remate para atrás para Darío Rodríguez que saca de media vuelta tomó Damonte Damonte le dio para Calzada remató alto y afuera por arriba del potro y llontá el gran remate Calzada tiro de almenta para Peñarol pensás viajar y acá tranquilo con Aziscar llama al 0800 8551 y contrata el servicio a Aziscar clásica con un 25% de descuento Aziscar de Trave el canto bueno todavía siguen sonando los petardos en el tribuno del equipo tricolor va a colocar la pelota para tu comodidad Barraca 1 1 para todos levanta la pelota violentamente el conjunto tricolor va la pelota de vuelta por Peñarol por Sarayeta Sarayeta coloca la pelota sobre ubicación del jugador a guiar colocan para Sarayeta Sarayeta para Mora a las espaldas Scotti entra Mora gran chilena de Scotti sacando la pelota al álbum que va a tomar Peñarol el campo tricolor SMI servicio médico integral cobertura total de asistencia médica SMI 2966 va a terminar de noche el partido la red lumínica no se prende va la pelota colocada para Sarayeta Sarayeta para guiar va a preparar el disparo va a colocar la pelota la enganchó tocó a Sarayeta rebotó la va tomando para Nacional quitando muy bien Medina Medina toca rasantemente la pelota campo de Peñarol parada por Shelby no de conocer el previsito para ANCAP del año 2003 no privatizar la planta de ANCAP de Carrasco Federación ANCAP y CNT devuelven para Sarayeta cabezazo para Mora perdió con Rolín que levanta una pelota que está tomando en el rebote el guardameta va a para Nacional uno más para atender su motor no bloquea el Simaco para satisfacer todas las necesidades de su motor Simaco motor justo allí en Galicia y se vuelve la pelota va más potente y alto en la mitad de la cancha corre para cabecear Medina pierde la pelota con Alejandro González que de cacheteto tocó en dirección de Alvin coloca por abajo Alvin la pelota Torlanó escapando la marcación de Torres que lo marca en dos tiempos entregó para Facundo Píriz que empató el partido coloca la pelota en izquierda recoge el balón Facundo Píriz en la mitad de la cancha lanza por abajo con dirección de calzada la pide el jugador Viudés va para Viudés rebotó sacó la pelota Alvin Alvin para Torlanó gran jugada de toca fuera del campo Torres Alvin para Peñarol llegaste a trabajar y solo te importa tener la comida pronta es bien nuestro tener siempre un pack de Frankfurt en la heladera llegas a casa tenis Alvin que tomó Peñarol para colocar a Mora pierde tomó Torlanó Alamance Torlanó para Mora Mora para Torlanó Capó Faure van a cometer el alto dice que no que se tiró Torlanó le quita la pelota Nacional contra Mora Scott y pelota que rebota y va a la un gol tocada por Peñarol lateral de color Al estadio vino todo el mundo vino Andrés vino Carmar y vino Faisán vino Faisán un buen amigo en tu mesa hasta ahora no caminó el Lolo ha devolto la pelota Mañarol va para Lolo Torlanó que coloca corto falta contra el ponder tiro libre y es para Peñarol Sume siga sumando siete locales empresonarios variedad de servicios atención especializada Indomex empresa cambiaria más cambios a su favor el técnico tiene el deseo de ir a los libertadores para cada decisión a Jumbo Jumbo la moto va vendida del país tiro libre contra el área penal de Nacional vinieron más de cincuenta mil aficionados tiempo con veinte grados sesenta y nueve por ciento la lluvia seguirá por la noche ya cayó un poco de lluvia por la tarde está oscureciendo en Montevideo se enciende la red lumínica del estadio por el ahorro de energía que está realizando el aute va a colocar la pelota Vendrá el remate libre contraria penalti color van varios hombres entre los Zerayeta y Darío va a centro entró Zerayeta cabeceando la pelota sale por un costado corre para tomar la pelota guiar la va a perder afuera de la cancha un gol que va a tomar Peñalol al fin Londres va a tener un cielo celeste casca cien aves por chance para el sorteo de dos pasejes para ver a la celeste en los Juegos Olímpicos con hábitat familia beneficios a un gol que va a tomar Darío Rodríguez le pide a guiar la pelota le pide a Zerayeta áubo el que tomará Darío Rodríguez pide la pelota a Zerayeta Darío Rodríguez conversa con aguiar va a enviar el áubo el frente al área penalti color coloca la pelota para Zerayeta vino para Zerayeta entró dribleando levantó para Estollanó con el pecho toca una pelota rebotó volvió a tomarla le dio por la derecha rematando a Cristóforo rebotó sacó finalmente Nacional por Facundo Pires el autor del tanto del empate para Nacional perdió con el VIN vuelve a tomar la pelota tirando para atrás remate de pelota larga por parte de la retagüera tricolor el pase que neutraliza por el medio otra vez Peñalol por Cristóforo Cristóforo se dio la pelota para el VIN viene llevando por la derecha colocó para Estollanó le dio a Cristóforo apoyó un remate bajo volvió a rebotar tomó Cristóforo Cristóforo para Guiar lo marca Damonte quiere escapar a Guiar con la pelota insiste Damonte a Guiar tocó el pase para Zalayeta lo marca y le va quitando la pelota Pablo Álvarez devolvió el marcador lateral derecho levantó un centro para Porta resta con golpe cabeza Darío Rodríguez para colocar a Guiar lo marca Damonte escapará con la pelota a Guiar tocó para Darío Rodríguez pierde afuera con el jugador Porti de Jorge Medina que toca el agua por el Prameñarol en Paisantú 1313 te espera la colegía 5 minutos de juego del primer tiempo del partido están empatando Peñarol Nacional 2 a 2 Mora el primero para Peñarol Zalayeta el segundo el primero de Nacional el segundo fue convertido por Viris y señor va a entrar Recova Nacional avanza con la pelota el tricolor Damonte tirón largo resta para Peñarol Novi Cabín fracción contra Novi de Medina tiro libre ya para Peñarol filtro puro lato respalda filtros mando distribuidor exclusivo en polio de los filtros cerro largo 1-2-3-5 en Fibiza amplia variedad artículos de electricidad Fibiza Uruguay 1274 sucursales teléfono 1-888 se prepara el jugador Recova para entrar Nacional tiro libre que va a tomar Peñarol coloca la pelota el jugador Darío Rodríguez para Novi Novi para Darío Rodríguez Darío Rodríguez se va como puntero pierde la pelota lo marcan con infracción bien cobrada de Damonte lo empujó tiro libre para Peñarol bien cobrado por abajo la doble cabina Aullón y Plutos viene con Kepi y Segarrenín incluido y una adoptable 10 pulgadas leve multitache con el respaldo de Grupo Ángel 2 a 2 el partido va a colocar la pelota Peñarol para guiar disfruta la pasión del fútbol con una Budweiser bien fría Budweiser la cerveza más famosa del mundo Budweiser se toma como ninguna un claro en pelón por parte el futbolista Tricolor Damonte que le apoyó el codo en el rostro a Darío Rodríguez que se quejó al árbitro del partido más que sigue allí el petit comité tiro libre que va a tomar Peñarol para el rey la placa de 10 va vendida en Estados Unidos ahora en golpe en el rostro el futbolista Darío Rodríguez pide que lo atiendan va a entrar le sale sangre de la nariz al futbolista Darío Rodríguez el árbitro dice que tiene que salir le pegó un caro codazo Damonte Darío Rodríguez tiro libre que va a tomar Peñarol rexona la protección 48 horas que no te abandona el 27 de mayo por un trabajador al frente por más unidad y más lucha Juan Castillo presidente bueno va a entrar el campo vamos a ver quien se va de la cancha no puede divisar se va Medina parece que se va Medina del campo le doy la impresión camina Medina hacia un costado va a entrar Recova en el equipo tricolor Medina camina hacia el sector donde está Recova se va a ir del campo Refrecato Fútbol guarda días de licencia para reventar este cuadro en tres semanas Pepsi Refrecato Mundo se necesita Rulemanes ya la rica Rulemanes desde el mercado lo tiene todo se lo entrega en minutos sin cargo la rica Rulemanes en la esquina de Galicia se coloca la banda de capitana Recova y Medina demora lo que puede para que se reanude el partido saluda Recova se produce el cambio ya están tratando de curar a Darío Rodríguez que tiene un golpe en la cara enojadísimo Darío hasta con los médicos de Peñarol porque no le traen la camiseta tiene que cambiar la camiseta va a colocar la pelota Peñarol Aguiar con un centro corto y bajo la pelota rebota la corre Sarayeta viene tomando la estrenó con Aguiar un remate en chilena tirado por parte Jormor y parado por parte de Guadameta va 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 Nati te explica si yo le llena cualquier material la casa de la engrampadora 284 88 se queja de todo el mundo Darío Rodríguez está hablando con el cuarto árbitro resta la pelota Peñarol sigue afuera del campo Darío Rodríguez no le alcanza la nueva camiseta corre para tomar Recova Recova coloca para Facundo Piri Facundo Piri coloca la pelota siguen atendiendo Darío Rodríguez que recibió un codazo de Damonte devuelve la pelota nacional la va llevando ahora el jugador Álvarez colocó la pelota para Viudés sacó como viene violentamente el zaguero de Peñarol Valdés Valdés coloca para Sarayeta hay 10 hombres en Peñarol sigue atendiendo afuera del campo Darío Rodríguez una pelota que dominó por el sector central Piri Piri se entregó para Álvarez Álvarez colocó la pelota para Recova golpe de taco que no llega restaguear para Peñarol colocó para Sarayeta domina esconde la pelota el delantero de Peñarol que fue un gran partido ataca tirando para el cuarto Tolianó vino para el pontero dominó Tolianó pide Sarayeta tiró y atajó muy bien junto al posto izquierdo va para Nacional por repuesto Chiebro le dejó cátela para Feivi Feivi siempre de la malla Guarón y Asunción mejor que a Martínez informa salida grupal a Europa el 12 de agosto 25 días Europa clásica y países de vista informate ya en Jorge Marcini sigue atendiendo Darío Rodríguez fuera del campo y le anuncia demasiado que un equipo aguante con 10 por la lesión de un jugador ha devuelto la pelota el conjunto tricolor la va llevando Recova Recova ante gol para Pablo Álvarez Pablo Álvarez que tuvo que entrar en sustitución del lesionado Viera coloca la pelota para Tabaré Viudés Viudés coloca a Damonte Damonte a Viudés centro saca de cabeza Valdés tomó la pelota Damonte marcación de Valdés en gran forma otra vez coloca para Salayeta notable pase al medio va la pelota en dirección de Aguiar avanzó cruzando para Estollano la domina Estollano fue el pontero coloca para Aguiar la rebotó la pelota en el pie izquierdo la van quitando finalmente los hombres tricolores con Otomar Mora pierde la pelota que recoge para Peñarol el jugador Cristóforo con infracción tiro libre favorable el equipo tricolor atención hay más mosquitos nos deja cuesta en cada luchar contra el Eri se existe estaría de todo Ministerio de Salud Pública Organización Paramericana de la Salud Sistema Nacional de Marqués y Congreso de Intendentes bueno ya prácticamente está cayendo la noche recién le traen la nueva cazaquilla a Darío Rodríguez que hace un par de minutos que está fuera del campo al avance con la pelota Viudés para colocar a Damonte Damonte coloca para Recova al avance Recova toca en el jugador del conjunto tricolor Damonte con falta cerca del área a Valdés que pasa Januzzi están todos calientes con Damonte esto lo beneficia al argentino y al nacional comienza a jugar cerca del área un peligro ese tiro libre 2 a 2 10 minutos ¿cuándo te vas a avivar? comprar macro cuando vas a comprar menos pagas en macro mercado negocio se pone la pelota entre su brazo y el cuerpo el futbolista Recova que va a tomar carrera en el whisky de la perdiz el número 1 de Escocia seguido va a dar mejor de Femocraus el whisky de la perdiz a 2 metros el área deposita la pelota Recova se levanta Damonte que ha tenido influencia sustantiva en el partido vuelve a la cancha Darío Rodríguez tiro libre que va a tomar Recova mucho más Flav Gary si es Robistar llevaste un 9.300 en 12 cuotas de 275 pesos con contrato y comunicate gratis con 5 Robistar informate en Robistar.com tiene un algodón en la fosa nasal izquierda el futbolista Darío Rodríguez tiro libre de izquierda va a rematar Recova con olor a gol como decía el doctor del bono va a colocar la pelota de un metro en área agazapado Yelpi tiró Recova Nacional Recova le dije corollón a gol como decía el bono la pelota le incrustó el palo del arquero le colocó la pelota el propio palo del arquero que la vio pasar increíblemente y de Creta Recova el tercer gol de tiro libre gran zurdazo junto al pote derecho donde está ubicado Yelpi pasa a ganar Nacional Nacional 3 Deñarol 2 Recova como transcurre el once del segundo tiempo la acarició Recova una masita se la puso contra el hierro derecho el hierro del arquero que no llegó nunca la pelota adentro pasa a ganar Nacional un clásico otra vez de atrás que es manes que es manes informa de Femos Graus el whisky de la perdiz para otro cambio Nacional ataca con la pelota el equipo tricolor la llevan por la punta se prepara para entrar bueno ahora un tiro libre va la pelota colocada para Estoriano corre domina toca para guiar viene centro amor antroza la lleta saca la pelota el corner el tricolor puntapié de esquina para Nacional creo que va a entrar bueno me parece Cabrera 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 va a entrar Matías Cabrera gracias se va a producir ingreso va a salir Damonte del campo va a entrar Cabrera por Damonte va a tomar el corner Peñarol va a sacar a Damonte quien está persiguiendo todo Peñarol para hacerlo echar Gallardo lo va a sacar de la cancha va a entrar Cabrera vendrá el corner Damonte creo que se va a ir para atrás del arco de Nacional va a colocar la pelota dicen que aguante le dice Damonte que espere ahora se va Damonte se va Damonte el campo entre Cabrera y Nacional estamos cuando necesita fuerza y potencia respaldo garantía estamos donde el agua está bombas lisa libres 15-74 bueno entra Matías Cabrera se va Damonte partido de Damonte sustantivo porque evidentemente fue gran figura en lo que concierne la parte anímica va a venir el corner de Peñarol abierto entra en varios rebotó la tomó no vi tiró rebotó la viene tomando a guiar por la punta izquierda coloca un centro entraron varios se elevaba se arroja muy bien gana Nacional 3-2 un flow energías renovables calefacción aire acondicionado tecnología solar un flow 2-711-83 está cayendo la tarde ya viene la noche el estadio Centenario gana Nacional por 3-2 ganaba Peñarol 1-0 luego le empató 1-1 ganaba Peñarol 2-1 le empató Nacional 2-2 y le pasó a ganar 3-2 con un gol de tiro libre de recoba al avance va con la pelota el conjunto Peñarol un pase que va por la izquierda corre para tomar la pelota Nacional afuera que va a tomar Peñarol la empresa Piro Lux no permite la sindicalización basta de represión antisindical SACPICNP hay un manotazo del jugador Darío Rodríguez a Viudés a Humbold que va a tomar el equipo de Peñarol a la pasada le tocó la cara yo no sé si fue cariñosamente o le tocó la cara desafiante a Humbold que tomó Darío entregó la pelota para el juego Rodrigo Mora Rodrigo Mora quiere escapar lo marcan dos hombres le quitan la pelota Mora resta violentamente el altaguardio anticolor va al pase para Viudés marcación por intermedio de Valdés vuelve a tomar la pelota Matías Cabrera pierde lo marca y le va quitando a Guiar a Guiar para Rodrigo Mora marcación de Rolín quita muy bien la pelota Rolín afuera a Humbold para Peñarol si el fútbol de la educación ingresa en santanderfutbolpacion.com y empieza a participar si sosial que más sabe de fútbol te puede ganar 30 mil dólares santanderfutbolpacion.com levanta la pelota Darío Rodríguez salta para tomar la pelota bueno Nacional espera y contragolpea y tiene a bueno pronto entra Cabrera para tener la pelota gana Nacional de atrás nuevamente un clásico 14 minutos segundo tiempo informa de famous grados el Luis Nacional 3 Peñarol 2 por el campeonato uruguayo devuelve la pelota ahora Viudés se escapa Faul le va a cometer no vi que el hábito no pita tomó la pelota Peñarol la domina Cristóforo Cristóforo para Tolianó Tolianó con la pelota deviando se va por el medio ataca frontalmente dio para el jugador Mora falta contra Mora no cobra el árbitro el partido corre para tomar Novi Novi le dio para Mora Mora entró lo marca y le quita muy bien la pelota el marcador Torres vuelve a tomar la Cristóforo Cristóforo entregó por la punta Faul contra el 20 libre correspondiente a Peñarol se ve poco dentro de la cancha irremediablemente habría que prender la luz y en PP automóviles todas las marcas cero kilómetros financiamos y tomamos su auto usado el mejor precio P y P automóviles a piedra y Solimar los periodistas tiene que elegir el jugador del partido vos elegís el que te gusta Canarias el mate de mi país ganando Nacional por 3 a 2 15 minutos del segundo tiempo del partido Tío Libre que va a tomar a Guiar este jugador es un maestro fingiendo seguro que sabe cuántas calorías quema entrenate con Práin preservativos para los jugadores en el área hasta Rodrigo Mora Salayeta Alejandro González Darío Rodríguez y Valdés va a venir el Tío Libre coloca la pelota Guiar centro corto resta muy bien Porta figura en Nacional devuelve la pelota Porta tomó Novik Novik es un muy buen partido clásico entregó la pelota para atrás combinó con Alvin levantó un centro salta en varios vino al medio correcto ya no llegó Bava muy bien paró la pelota Bava contra Baguiar recoge Bava va a devolver ese volante va y vuelve parece que tiene baterías elito de Petinza con dos años de combustible gratis y las duras duran hasta 8 bices más que las pilas de Zécarlón saca la pelota Nacional Porta Rezalao vola un gol que va a tomar Peñarol 15 minutos y medio casi 16 minutos coloca la pelota Alvin Alvin busca colocar el álbum le pide Mora le pide Estollanó va para Estollanó marca Torre se escapa Estollanó levantó un centro entró Salayeta por la izquierda corre la pelota Salayeta da un rodeo pisa el balón pierde la pelota lo están marcando le quitan la media tomó para Peñarol Novik es de los mejores Carboneo entregó la pelota para Darío Rodríguez metió el pase para guiar colocó para Salayeta Salayeta la paró la dominó sale de las marcas levantó un centro para Estollanó levanta para Mora el pase va muy malo fuera del campo el tiro a la meta favorable a Nacional proba la nueva Gilles de Machetris el sentido con Aloe triple protección contra la irritación Gilles lo mejor para Bumbo una mano de pintura todo lo que pinte queda nuevo con Sinter va con todo Peñarol poniendo todo lo que tiene con un Sarayeta implacable y un Nacional que espera el contragolpe los mejores productos cosicha dorada la mejor cosicha sumisa importa distribuye regional sur 2.506.11.49 va a colocar la pelota Nacional por el intermedio va a colocar la pelota va a violento y alto salta a puerta cabecilla quita con golpe de cabeza Valdés Valdés se entregó la pelota para Darío Rodríguez levantó un pase largo para Mora que la perdió corre para tomar a Nacional Cabrera hay un golpe taco de Matías Cabrera que entró por el Jordamonte marcación de Novick que es de lo mejor de Peñarol Faucometa recoba tiro libre carbonero querés más querés más tenés más suscríbete a DirecTV por 799 pesos por mes y te regalamos seis meses de fútbol uruguayo llamá al 082929 DirecTV te cambia la vida vuelve a estar llovinando sobre Montevideo tiro libre correspondiente a Peñarol Darío Rodríguez para Cristóforo tiene a su costo derecho al min levanta Cristóforo para Sarayeta lo toca con un golpe corto en el cuerpo Sarayeta pierde con Piri Piri que anotó uno de los tres goles de Nacional que gana 3 a 2 levantó la pelota Piri largo para Porta perdió con Cristóforo coloca la pelota en la derecha a Torano le van a cometer el árbitro pito otro tiro libre para Peñarol turismo terminal y conforto todos los días para su satisfacción hay tiro libre que tomó Peñarol va para Guiar remata el arco cayéndose y la pelota se le va al álbum que va a tomar el conjunto de Nacional en este partido el que pega y pega es Vinda Fix la marca del adhesivo para Cerámicos de Sica se está quejando a Guiar comienzan las protestas de Peñarol que está perdiendo con Nacional 3 a 2 aquí en el estadio Lanuzzi y bueno está perdiendo porque Nacional peleó todo el partido y porque los defensores de Peñarol tienen mucho que ver en esta historia final reaparatura inmediata de Cerámica Sol hay de responsabilidad de penal ya Zunca Pizza RT transcurren exactamente 18 minutos Albo el que tomó Nacional por Pablo Alves le dio la pelota para Vides corre para marcar Tolano quedó con la pelota Tolano se va escapando como puntero derecho lo van a marcar por parte de Torres escapó Tolano tiró al medio saca Rolín corto la tomó el jugador Darío Rodríguez coloca para guiar tiro izquierda abajo y afuera del campo al córner rebotó la pelota y el propio Aguiar va a tomar el córner junto con Mora en Peñarol también J.M. Silva vendido en el Uruguay respalda el grupo Aller ahora grafamiel de Rambuji pedí grafamiel de Rambuji la mejor grafamiel el ángulo de la olímpica y Colombia 970 M. Universal en la mañana con Aldo Silva de tarde Omar Gutiérrez y como siempre con Kessman más mundo más radio el córner que va a tomar a guiar punta derecha está ganando Nacional por 3 a 2 vendrá el córner que tomará a guiar pide a Salayeta viene el córner abierto entra en varios cabecío Mora vino al medio se arroja para tomar la pelota Peñarol saca el arquero sobre el sector derecho para Rolín levantó la pelota Rolín paró con el pecho y quitó la pelota para Peñarol salvando la acción Salayeta cuando hay un hombre caído Nacional también está sentido Bava hay un hombre caído en el conjunto Tricolor no sé qué pasó cuando se produjo la jugada está llamando para que atiendan al futbolista Tricolor que está caído prácticamente boca arriba me da impresión de que es Torres no, Torres está atendiendo hay Jorge que está caído no veo quién es pues el Pablo Álvarez me da impresión lo que usted le conviene Rubén Aframian lo tiene número 1 en el mundo de las mangueras Galicia de 74 casi Paraguay Artaluminio Ramón Marre que es 3191 teléfono 2209 9620 Artaluminio líder que está como desvanecido está como desvanecido Porta dentro del campo de juego están tratando recuperar a Porta están tratando ahora se mueve Porta se mueve Porta desvanecido mueve el brazo Porta por suerte allí le da la mano el médico de nacional que intenta recuperar al futbolista Tricolor pensás viajar viajá tranquilo con Aziz Car llamá al 0800 8551 y contratá el servicio Aziz Car Clásico con un 25% de descuento Aziz Car de Travel Car Company allí está la jugada creo que se golpearon las cabezas cuando saltaron varios hombres fue cabeza de bueno con el cuerpo le dio Mora a Porta ah sí el hombro de Mora choca con el cabezazo de Mora o sea Porta cabecea el hombro y se siente SMI Servicio Médico Integral cobertura total asistencia médica SMI 296670 uno más para atender su motor no colocar Simaco para satisfacer todas las necesidades de su motor Simaco Motor justo allí en Galicia está complicado Bava bueno pues sí Bava está con problemas porque cuando se le buscan a Porto Ochoga con Valdez y Señor tiene más cambios nacionales ¿cómo? no tiene más cambios no tiene más cambios nacional ya hizo las tres variantes bueno pero Porta ya se recuperó o lo sacan lo sacan en camilla lo sacan en la camilla a Porta tratando de recuperar lo que se recupera lentamente Bava en Uruguay hay tres millones de parrilleros tenis hamburguesas tenis esnip bueno está recuperado Bava está ganando nacional 3 a 2 suelta notar de pelota en la mitad de la cancha está prácticamente oscureciendo en Montevideo al asado vino toda la gente vino Ram vino Guzmán y vino Faisán vino Faisán buen amigo en tu mesa son las 5 de la tarde en la República Oriental de Uruguay devuelve la pelota Peñarol el balón que dominó Darío Rodríguez coloca la pelota Darío Rodríguez largo remate para Mora entra Corral Mora gana nacional por tres goles contra dos auto de los tantos tricolores Porta el primero el segundo Píriz el tercero recoba de tiro libre para Peñarol lo habían anotado Mora el primero y el segundo Sarayet a un gol que va a tomar nacional sume y sigue sumando cambio de manera extranjera recibo y envío da dinero volvió Porta volvió Porta al campo va a reponer la pelota nacional el 27 jugamos el partido del futuro tomó Tobale Enrique Rubio al frente unido bueno está ganando nacional por 3 a 2 y esto hecha por tierra ilusiones de Peñarol en el campeonato uruguayo hay tiro libre que va a tomar nacional coloca la pelota el equipo tricolor por el capitán Scotti que levanta la pelota resta con golpe cabeza Peñarol por intermedio el futbolista Valdés la tomó Biudés tirando al arco y paró el pin para Peñarol el jugador tiene el deseo para cada deseo una Jumbo la moto más vendida del país devuelve la pelota Yelpi Yelpi para Alvin Alvin le dio el pase para Cristóforo levanta centro para Sarayeta junto a Mora pierde la pelota Mora gran quite por el medio el jugador Scotti que pasó a jugar de zaguero entregó la pelota para Pablo Álvarez Álvarez metió el pase corto que vino a reponer el jugador Matías Cabrera pierde Cabrera recoge la pelota Darío Rodríguez había falta cometida por Valdés tiro libre y un jugador que está caído que es Porta otra vez está caído Porta en el área el árbitro corre a ver qué pasa con Porta que volvió a sentirse y quedó boca arriba debe ser como consecuencia del golpe que no resistió la recuperación el futbolista de Nacional de acá uno no puede decir que puede estar fingiendo el árbitro no puede seguir el partido para alguien que recibió un golpe en la cabeza lo que pasa que en el golpe anterior Porta estuvo inconsciente como 5 segundos eso fue lo que pareció y después mueve las manos y vuelve al campo de juego yo le iba a decir no podía seguir ahora está caído seguramente no resistió se mareó y se cayó de vuelta eso es lo que uno puede suponer de acá que bravo el golpe que llevó él cabeció como si fuera una pelota le cabeció el hombro a Mora están atendiendo a Porta y ahí inquietó los jugadores de Peñarol que piensan que está haciendo farol pero uno de acá no puede saber si hace farol o no hace farol el golpe lo recibió en el área y después lo que le pasó uno no puede saber al fin Londres va a tener un cielo celístico que hace en Avis por chance para el sorteo de dos pasajes para ver a la celista en los Juegos Olímpicos con hábitat, familia beneficio para todos si señor ¿cómo? se pone las luces y me ya lo ofrece la línea completa de motores eléctricos consulte nuestras casas en todo el país teléfono 1-888 se prende la luz pero debe ser la que yo no veo la de América porque el Olímpico todavía no todos los respetos originales del grupo Allen están en Valparaíso y sí aprovechó a buscar otra Budweiser bien fría Budweiser la cerveza más famosa del mundo Budweiser se toma como negocio bueno señores se ha retirado Porta en la camilla ya lo van a atender afuera se reanuda el espectáculo con un tiro libre que tomó Peñarol pelota para Vink queda con 10 Nacional no tiene más cambio avanza Alvin con la pelota tira un centro largo corre a tomar a guiar allí corre por la izquierda se le va a ir la pelota afuera tiro de meta que va a tomar Nacional corre en 24 del segundo tiempo carpintero todos los materiales los encuentran a Vicar Domingo Aramuru 16-68 Burgues 33-20 en Vicar siempre tenemos madera está ganando Nacional por 3 goles contra 2 abrió el score Mora empató Porta el penal aumentó Ceralleta empató Piris en el primer tiempo y en el segundo aumentó Recoba para Nacional 3-2 Rexona Mín la protección 48 horas que no te abandona Brasil 2014 vos también jugás con Oca compras tu abono en 6 cuotas y participás de un sorteo para ver a Uruguay en el exterior Oca la tarjeta de los uruguayos ataca Ceralleta lleva por el medio quita Rolín como viene Rolín coloca la pelota para Recoba pierde con la marcación de Estolenó le dio para Mora que escapa Mora para Cristóforo Cristóforo entregó la pelota en dirección del Joraguiar está solito esperando Alvin la pelota cruzada quita muy bien la pelota Cabrera de vuelta por el Jornovic Novic que entregó para Alvin Alvin se va de la punta hacia el medio escapó a Cabrera levantó a Ceralleta la peinó para Mora el pase muy largo que va a recoge con seguridad y va a devolver el 27 de mayo contigo al frente para defender lo hecho y lo que falta por hacer Juan Castillo presidente refrescato fútbol ponete la camiseta aunque estés escuchando el partido en la radio Pepsi refrescato si señor ya saca a 10 la primera Peñarol Maxi Pérez bueno va a entrar Maxi Pérez comienza a encenderse la red lumínica de la olímpica comienza a prenderse a lucir sumamente necesario una pelota recoba que notó el tercero lo marca Cristóforo escapó muy bien recoba golpe de taco atrás va la pelota para Matías Cabrera pierde marcado por Cristóforo Cristóforo coloca la pelota para Valdés Valdés le dio el balón sobre izquierda para guiar levantó centro Amor entró ahí bajó puede venir va a media vuelta Salayeta se cayó Salayeta se cayó cuando iba a matar tenía el empate Peñarol quedó caído Salayeta con la boca hacia abajo de vuelta la pelota por parte del marcador Torres Torres para recoba recoba para Valdés contra Golpe Nacional y ahora el peligro es en favor del tricolor más hombres nacional de ataque pide Pablo Álvarez pelota de Cabrera Cabrera para Pablo Álvarez Pablo Álvarez con el balón dominado lo están marcando toca la pelota Álvarez para que detenga otra vez Matías Cabrera Bantan Maximiliano Pérez una pelota que viene al medio la recoge por el sector central del campo dejó Cabrera comienza a tocar la pelota nacional que tiene al futbolista las puertas afuera devuelve la pelota otra vez el equipo tricolor va para Matías Cabrera busca colocar un centro marcó Darío Rodríguez sacó el álbum que va a tomar nacional Bantan Maximiliano Pérez si necesita Correa se exige a continental la Correa la mala líder en el mundo está en la rica Rulemanes y su red de distribuidores la rica Rulemanes 2902 1773 se va de la cancha a guiar entra Maximiliano Pérez para la carpintería la cerradera la industria la oficina el hogar en la casa de la gran padora la solución por el 2984 88 envío ya en el día todo el país por respuesta Chevrolet jugátenla por Feivi y Feivi siempre de la más Jaguarón pelota en álbum tomado por nacional va la pelota afuera tiró Alejandro González álbum que va a tomar el tricolor 26 minutos el segundo tiempo sí señor sí porta se va del campo o sea que era con 10 hombres nacional no denuncia denuncia para Alejandro González me parece que se viene algo importante Jorge Martínez informa salida agrupal a Europa el 12 de agosto 25 días Europa clásica y países del este informante ya en Jorge Martínez atención hay más mosquitos no deje agua estancada a luchar contra el líder ese chiste estaría de todos ministerio de salud pública organización panamericana de la salud sistema nacional de emergencia y congresión de intentes tiro libre que va a tomar nacional va a colocar la pelota el equipo tricolor se demora la renovación del partido a un gol que está tomando el Juan Álvarez trajo en 27 y medio coloca la pelota Álvarez para colocar a Biudé Biudé pierde la pelota arresta como viene Alejandro González tomó Recova Recova jugó destaca una pelota al medio corre para tomar en Peñarol al bin sacará la pelota al bin por abajo al bin le dio cuando hace que no pinta pintar es más sencillo pinta hay tiro libre correspondiente a Peñarol en su línea media va a tomar la pelota al bin con esto ya no el delantero protesta sin sentido usa el sentido común en todo si vas a tomar un maniquis de Feimos Graus cuál vas a elegir hay tiro libre correspondiente a Peñarol pelota que va para Cristóforo Cristóforo para Darío Rodríguez Darío Rodríguez cruza la mitad del campo avanza con la pelota va de la punta al medio marca Cabrera arresta la pelota Cabrera como un poco cansado Darío Rodríguez va la pelota a dominarla para Peñarol se viene escapando sí señor no te escucho por el handy por favor devuelve la pelota tal vez el equipo de Peñarol Alejandro González pierde tomó la pelota Viudé lo están marcando hay una mano tiro libre va a volver Porta al campo te entendí tiro libre va a volver al campo de juego Porta Nacional cuando te vas a avivar comprar macro cuando más compras menos pagás macro ha recuperado Porta en la noche parece confirmar el resultado el equipo de Nacional domina la pelota con 10 es más que Peñarol ahora sí señor le decía Porta continúa pero Salvarrey no quiere que continúe bueno Porta quiere entrar otra vez tiro libre correspondiente Nacional de las jugadas más peligrosas que mostró el tricolor otra vez de los pies de la goma va Porta buscando el cabezazo vuelve Porta el campo de juego Maximiliano Pérez repito que entró por aquí Arto Borrego cerrado al córner sacó la pelota retaguardia de Peñarol por intermedio Amor otro córner que va a tomar Nacional 29 minutos sorprende a tus amigos cuando te llamen con los signos de tu cuadro favorito llamar asterisco 848 y elegir lo costó 20 pesos por mi amistad.com.w está aplicando el doctor Salvarrey al técnico Gallardo sobre la vuelta de inclusión de Porta el campo hay tiro de esquina que va a tomar el goba Porta que pide la pelota viene el córner cerrado para Jelpi que tira el córner córner otra vez favorable conjunto tricolor sí señor es inhumano lo que está haciendo Marcelo Gallardo el médico le está diciendo que saque a Porta no puede estar dentro de la cancha y Marcelo le insiste Bombas Liza estamos donde el agua está Bombas Liza Libres 1574 teléfono 2 203 11 11 bombasliza.com córner que va a tomar Recova Porta busca en el área va la pelota en dirección de Tabaré Bide Biodes le dio la pelota en dirección de Recova pierde con Novik sacó la pelota Novik por abajo para colocar en dirección de Stoyanov la pierde Stoyanov afuera pierde Posillez Peñarol cuando Alvin tocó la pelota mal al álbum que va a tomar el jugador Biodes móvil lubricante pensado para darle a tu motor el máximo rendimiento protegiéndolo de la corrosión y desgaste móvil super larga vida para tu motor ha devuelto la pelota Peñarol Nacional 3 Peñarol 2 resultado que evidentemente está muy lejos de servirle a Peñarol aunque sea inclusive un empate revuelto la pelota Peñarol bueno queda Nacional primero solo en la tabla anual ha devuelto la pelota el equipo de Peñarol va para Stoyanov juega con Alvin Alvin con la pelota le marca el pase Mora entregan para Mora que entró como puntero derecho a Faule comete Rolín tiro libre favorable a Peñarol on flow energía renovable calefacción aire acondicionado tecnología solar on flow 2.7183 10 amarilla para Rolín tiro libre para Peñarol que va a tomar el futbolista Carbonero el jugador Estoyanov junto con el Joralvin y Mora Mora se va a colocar la pelota ubica Mora pide Salayeta está esperando Darío Rodríguez está esperando Valdés dentro de Mora cerrado y bajo rebotó tomó la pelota Cristóforo tiró rebotó otra vez allí la pelota la saca potente adelante como viene Tabarévide va la pelota picando por el costado derecho Tabarévide va a llegar lo marca y le va quitando la pelota para atrás el defensa Albín Albín para Yelpi va a sacar la pelota Yelpi violenta y largo en la mitad del campo saltó Salayeta quiere dominar lo marca Piri se la llevó Salayeta escapó de Piri le pide Mora se va Salayeta tocó para Mora sigue con la pelota se cae Tobosto ganó y falta contra Salayeta dice el árbitro hay tío libre que va a tomar Rodrigo Mora para pegar un escasos 4 metros del área en la noche para mí hubo mano en el último dribbling de Salayeta alguien puso la mano de ahí Mora es peligrosísimo la empresa Rojal no paga los despidos y la DQI no le cobró 2 millones de dólares exacto y CNP si el fútbol es tu pasión ingresa en santater futbolpasion.com y empieza a participar si sos el que más sabe www.santander.com bueno el árbitro cobró una mano de Jorge Scotti hay tío libre que va a tomar Mora para Peñarol está también para rematar el tío libre Darío Rodríguez el sordazo de Darío Rodríguez la derecha de Mora está también Estoyano para pegarle la pelota unos 4 o 5 metros del área frontal al arco defendido probaba está ganando Nacional por 3 a 2 Rodrigo Mora detrás de la pelota con pie derecho va a rematar contra el arco tiro libre correspondiente el equipo de Peñarol ubica la pelota Moro ubica también Darío Rodríguez vamos a ver quién tira si el sordazo de Rodríguez o el derechazo de Mora 3 a 2 ganó Nacional transcurre en 32 minutos el segundo tiempo va a llegar Mora llegó tiró derecha rebota en la barrera violentamente saca la pelota Nacional la busca Albín para Peñarol meterá otro centro levantó un centro cae sobre el área salta a Sarayeta la perdió la dominó Cristóforo colocó para Novik Novik levantó un centro largo corre para tomar la pelota Toleno que pierde le quitan a media viene a buscar para Peñarol Albín Albín levantó de primer otro centro saca la pelota Piri se le arroja Napiri la sacó muy bien Cabrera para colocar a Porta lo marca el futbolista Darío Rodríguez toca la pelota Porta se escapó dominó Porta viene entrando lidiando hombres tiró bajo y la pelota se va fuera del campo ante el esfuerzo tremendo de Porta quien el doctor de Nacional pretendía que no lo dejara ganar dentro del campo y se mantuvo en la cancha en PIP automóviles toda la línea de utilitarios CFA y Camiones J me siguen el respaldo del grupo Aller PIP automóvil las piedras y Solimar el loco Abrao tuvo que elegir entre el básquetbol y el fútbol ahora te toca a vos elegir lo que te gusta Canarias el mate ataca ataca Tollanova Maxi Pérez y le paró la pelota muy bien el guardameta Bava ante la granja Tollanova y el remate Maxi Pérez no se pueden errar estos goles en un clásico solito Maxi Pérez llegó en falsa escuadra en el empate primera vez que Tollanova debordó a Torres ese puntero no corre una aseguro que se enteró que con el misionero quema mucho más calorías entrenate con traen preservativo traen levanta la pelota el guardameta tricolor corre para tomar Darío Rodríguez le pegó violentamente afuera algo el que va a tomar Nacional que está prácticamente anulando las posibilidades de Peñarón en el campeonato y quedando solito en la tabla anual mientras que también ganó Defensor que se quedó solito en el clausurio y que seguramente lo va a ganar Rodas un goloso entre los fíos ahora en su nueva dirección Uruguay Tacón algo el que va a tomar Pablo Álvarez la torre cuánto hace que no pinta pinta en familias divertido y recreativo todo lo que pinta es que da nuevo con Sinterna otra pelota afuera tirobio del lateral para mañana para ser campeón tiene que ponerse las pilas las que duran más Durasil duran hasta ocho veces más que las pilas de Singapur para Salayeta Salayeta no viva Salayeta Salayeta coloca para Tulanó le dio para Albín treinta y cuatro y medio tres a dos Nacional Albín tocó para Mora giró dominó tiró izquierda por arriba del poste afuera tiro de meta para Nacional nueva Girel de Maciatriz en sentido con Aloetriz mi protección contra la irritación Girel lo mejor para el hombre en calidad de ese jugador como frutos envasados cosecha dorada la mejor cosecha en su vista importa y distribuye regional sur es un gran triunfo de Nacional de atrás sufriendo peleando y con un chino recoba que se ha transformado en verdugo de Peñarol en estos últimos dos clásicos querés más tenés más suscríbete en directo y bien por 799 pisos por mes y te regalamos seis meses de fútbol uruguayo llamá al 0829 29 directo y bien te cambia en el revenir del partido una pelota que tiró Scotti afuera de la cancha evidentemente se afirmó en su sector defensivo Scotti jugando como seguero aún por el que va tomando Peñarol por Daniel Rodríguez colocó para Mora marcado por Scotti escapó y pierde la pelota marcación por intermedio corta Barribe saltó Valdés cabeceando va para Maxi Pérez sale muy bien Bava recoge la pelota el portero y va a devolver Turil modernidad y confort todos los días para su satisfacción transporte Turil pega pega y pega en adhesivo para Cerámico la marca de Finda Fix de Fica tecnología suiza bueno va a colocar a los 35 minutos informa informa de famous graus el whisky de la nacional Nacional gana 3 a 2 con goles convertidos por Porta Pires y Recova avanza Peñarol por Cerayeta Cerayeta entregó para Estollanó Estollanó driblea capa con la pelota tiró al medio le dio para Mora colocó a Cerayeta Cerayeta para Cristóforo Cristóforo mete el pase al medio le quitan a medio otra vez vuelve a tomar la pelota Valdez frente a la marcación de Porta le tocó a Cristóforo colocó la pelota cuando va a ver amarilla para Cristóforo tiro libre correspondiente Nacional reapartor inmediato de Cerayeta Solmos ley de responsabilidad penal ya Zunca PizCNT el equipo arriesga demasiado voz no te arriesga sentó trabajo plan obra segura presidencia militar de trabajo Zunca cámaras empresariales tiro libre que va a tomar Nacional está lloviendo fuerte sobre Montevideo ahora va a colocar la pelota Nacional que se va a quedar de esta manera con la punta del campeonato anual coloca la pelota el tricolor que ya ganó la apertura defensor hoy ganó por 1 a 0 frente a Bellavista y quedó más lejos aún en el campeonato clausura ataca Peñarol que pierde 3 a 2 llevó la pelota Ariel Rodríguez mete la pelota para Cerayeta va escapando Cerayeta llevó Trastavilla FAO tiro libre favorable a Peñarol y amarilla para mí Edil Whisky de la Perdiza el número 1 de Cosi ha seguido tomando el mejor de Femos Graus el Whisky de la Perdiza va a haber cambio en Peñarol que saca 5 Nicolás Freitas Nicolás Freitas va a entrar en Peñarol que va a tomar el carbonero en el Uruguay en el mundo alquiler un auto Seibis teléfono 1700 vamos a ver quién se va a ir en Peñarol que va a ir correspondiente el carbonero que va a ser el carbonero de Travel Care Company en Barraca 1 los pedidos llegan en 1974 ahora Barraca 1 uno para todos SMI servicio médico integral cobertura total asistencia médica SMI 2966 78 28 minutos y medio del juego del segundo tiempo Gana Nacional frente a Peñarol 3 2 baja la pelota Tolianó pierde afuera con la marcación de Torres que jugó muy buen clásico Álvaro el peñarolense ya no se solo una vez perdió con el Tolianó Álvaro que tomó Peñarol pelota que vino para Mora colocó para Freitas levantó a Tolianó peinó para Sarayeta coloca un pase que rebota saca la pelota Matías Cabrera recoge Darío Rodríguez se lleva la pelota el veterano marcador faul le van a cometer de atrás bien cobrado infracción cometida por Porta pero no por Porta quien le hizo faul y libre correspondiente a Peñarol Ancap es nuestra y su ganancia también no a la privatización de la planta del aeropuerto de Carrasco Federación Ancap y CNT con los 39 minutos y medio tampoco le serviría un presunto empate a Peñarol ya que le servía ganar en virtud de las posiciones en la tabla del campeonato anual y en la tabla de clausura donde hoy ganó de mañana defensor frente a Brevista va a colocar la pelota Rodrigo Mora puede tirar a Larco puede tirar a un centro Pide Freita a la pelota de Mora al centro Larco fuera de la cancha muy mal tirado tiro de meta para Nacional ya no se egoísta Tosudo Mora hizo el gol después de agarrar un gol increíble que pegó en el palo tuvo el rebote un tiro libre que no fue ni chicha ni limonada uno más para atender su motor luego local Simaco para satisfacer todas las necesidades de su motor Simaco Motor justo allí en Galicia la mitad Radio Universal con EMA 24 97.9 el gran circuito Cori para todo el país y por internet al mundo el clásico del fútbol uruguayo Nacional 3 Peñarol 2 llevó la pelota Freita falta contraporta tiro libre tricolor 40 minutos es bien nuestro tener siempre en bag de Frankfurt en el chineca en la ladera llegás a casa derecha el chineca al estadio vino todo el mundo vino Andrés vino Germán y vino Faisán vino Faisán un buen amigo la última 3 es Santiago Silva Pantual Santiago Silva en Peñarol seguramente se va y Mora va a colocar la pelota el conjunto tricolor se adelanta para colocar la pelota recoba al área largo entre oscote y tiro centro el colibre cruza frente la bala y la pelota va a pararse afuera tiro de meta para Peñarol se prepara Santiago Silva Sume siga sumando siete locales amplios horarios variados servicios atención especializada Indomex empresa cambiaria más cambios a su favor se va a producir el cambio no ven la señal del árbitro del partido se va en el modo del campo de juego Pantual Santiago Silva se va a hacer todas las necesidades de su motor Simaco Motor justo allí en Galicia Amite Radio Universal con M24 la 27.9 el gran circuito Cori para todo el país y para internet al mundo el clásico del fútbol uruguayo Nacional 3 Peñarol 2 llevó la pelota Freitas falta contraporta tiro libre tricolor 40 minutos es bien nuestro tener siempre el pack de Frankfurt en el chineque en la ladera llegas a casa derecha el chineque al estadio vino todo el mundo vino Andrés vino Germán y vino Faisán vino Faisán un buen amigo en tu mesa que va a tomar Nacional se adelanta de Cuba señor la última 13 Santiago Silva va a entrar Santiago Silva en Peñarol seguramente se va a ir Mora va a colocar la pelota el conjunto tricolor se adelanta para colocar la pelota de Cuba al área largo entre los cotes tiro centro el colibre cruza frente la valla y la pelota va a apardarse afuera tiro de meta para Peñarol se prepara Santiago Silva sume sigue asomándose de locales empresarios variadas servicios atención especializada Indomex empresa cambiaria más cambios a su favor se va a producir el cambio no ven la señal del árbitro del partido se va a ir Mora del campo de juego va a entrar Santiago Silva lo calentó a Silva porque todas las pelotas quietas fueron tiros que no lastimaron a Nacional el 27 escogamos el partido del futuro tu voto vale Enrique Rubio al frente amplio la hinchada tiene el deseo de Sevilla festejar para cada deseo una jumbo jumbo la moto más vendida del país una pelota que en el de Vanil se va fuera del campo faltan 4 malo descuento gana Nacional por 3 a 2 a un gol que toma el bin para colocar a Santiago Silva y Villanue y esto ya no esto ya no perdió la pelota recupera Freita a la media vuelta coloca un remate que rebotó volvió a tomarla le dio para Novik desesperadamente Novik que no falló en el clásico tocó la pelota abierta para Salalleta pierde la pelota vuelve a tomarla por el medio Matías Cabrera gran pase le dio Matías Cabrera la pelota para Recoma Recoma metió para el Jor Porta tiene el cuarto ali entró lo marcó y le quitó la pelota en dos tiempos muy bien sacada por parte el zaguero Valdés sacó la pelota para Freitas Freitas coloca el remate bajo para Alejandro González le pide el capitán de Peñarol Darío Rodríguez al avance Peñarol Darío Rodríguez levantó un centro en dirección de Santiago Silva pierde la pelota marca Escotti corre marcar Silva corre marcar también Novic recoge Novic a media tomó Recova se escapó Recova lo marca Darío Rodríguez escapó con la pelota Recova se va Recova con el balón marca Freitas y grita media rebota la pelota vuelve a tomar Matías Cabrera choca con Darío Rodríguez viene a tomar la pelota Alejandro González al fin Londres va a tener un cielo celeste canjea 100 naves por chance para cada sorteo de dos pasajes para ver al celeste en los Juegos Olímpicos con Habita Familia beneficios para todos 42 minutos nacional 3 Peñarol 2 avanza con la pelota Albín la lleva Albín disparando la llanta rebotó tomó la pelota Novic Novic tiró bajo para Zalayeta Zalayeta hace correr por la derecha vino un centro que deriva para Stoyanó perdió tomó la pelota Freitas Freitas metió por la derecha vendrá otro centro largo entra medio cabezazo y va y va el córner va el córner el gran cabezazo Santiago Silva tirado por el magnífico alquero Bava córner para Peñarol Camiones J.M. 6 hemos vendido en el Uruguay respalda Grupo Aller en Paisandú 13 se espera en las colegiales divas y grandes divas.com.v las 24 horas en Paisandú 13 un gran esfuerzo de Bava que volvió a sentir el hombro donde está sentido córner que va a tomar el equipo de Peñarol el número uno el maquinario pesado y vial filtro flitgar del emporio de los filtros cerro largo 1,2,3,5 con estacionamiento va a venir el córner que va a tomar Maximiliano Pérez 43 minutos y medio vendrá el córner de Maximiliano Pérez cerrado entraron varios saco Bava muy bien va la pelota para Tabaré Bive levanta fuera el agua para Peñarol que va a tomar Maximiliano Pérez se adelanta Pérez se la pide Salayeta van dirección de Darío Rodríguez se escapa con la pelota lo está marcando Pablo Álvarez al córner que va a tomar Peñarol en Fibisa amplia variedad de artículos de electricidad nacionales importados Fibisa Uruguay 12 7 de 4 sucursales teléfono 1,8,8,8 y una impresión de córner por el árbitro dio tiro de meta para el nacional la doble cabina Augen y Plutos viene con G.P.S. Garravin incluido y una tabla 10 pulgadas leve multitache con el respaldo de Grupo Álvarez alto minuto y medio me lo descuento el anunci nacional a dos partidos de ganar la tabla anual y de tener ventaja en la final es un triunfo bárbaro del campeón uruguayo 3 a 2 gana nacional el partido levanta la pelota el tricolor Restadario Rodríguez mete para Santiago Silva la pierde con Rolín recoge la pelota por el medio muy bien Matías Cabrera para Recova le acompaña Matías Cabrera dio para Porta se va escapando Porta tiene a Viudé si se la vió a David es bien el tanto el tanto pero perdió restó la pelota Peñarol resta al BIN para colocar la pelota en la derecha va para Freitas hay falta tiro libre favorable a Peñarol disfrutar la pasión del fútbol coronel Badweiser bien fría Badweiser la cerveza más famosa del mundo piso flotante coronel piso líder mundial madera gavitar domingo ramború 16, 68 y burgas 35 hay una roja para quien para Torres me parece para Torres hay una roja amarilla amarilla más amarilla roja roja para Torres queda con 10 nacional rexona la protección 48 horas que no te abandona Brasil 2014 bota México gas con OCA con prato abono en 6 cuotas y participa de un sorteo para ver a Uruguay en el exterior OCA la tarjeta de los uruguayos pelota en centro Maxi Pérez Pérez para Santiago Silva se escapó le sacan la pelota que rebota en Silva tiro de meta para Nacional hay 5 minutos descontado el 27 de mayo pone un trabajador al frente por más soledad y más lucha a Juan Castillo presidente 3 a 2 gana Nacional abrió el score Mora empató Porta aumentó Celayeta empató Pires y desquetó el tercero tricolor con un gran del tiro libre el Jorge Cova refrescato fútbol campeón 4 4-4-2 para el 4-2-4 Pepsi refrescato Mundo tomó la pelota Albín Albín avanza abriendo juego para Estollanó avanza con la pelota pide Silva va a centro entre Silva cabecío y atajó muy bien Bava y atajó Bava infranqueable figura notable nacional en el partido hay que ver que el gol que reciba con la pelota redonda 7 metros para definir le invocó al arquero ha devuelto violentamente la pelota de Guadameta tricolor Bava se va Porta que se escapó de Valdés tiene el cuarto ay 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 no sé si no fue penal no sé si no fue penal el cobra técnico porque dice que se tiró el señor Vázquez y le muestra Marín a Porta tiro libre para Peñarol para mí fue penal para mí también lo vi en Pojón a primera vista lo vi en Pojón se quedó sin saber lo que estaba pensando el árbitro de Jorge Porta me gustaría verlo otra vez por la presión ataca con la pelota esto ya no pierde la pelota marca nacional que está con 10 por la presión de torres en los paraísos sábados y domingos de 12 a 24 horas utilizados a dos horas y para una los paraísos en nuestra cita de amor ataca nacional por Biode Biode para Recova Recova coloca la pelota por la punta calzada la pierde calzada Fauti libre correspondiente si necesita Rulemanes ya la rica Rulemanes líder del mercado lo tiene todo se lo entrega a minutos sin cargo la rica Rulemanes en la clásica esquina de Galicia y Guaraime para ti te explica si rellena cualquier material la casa de la engrapadora y su red de distribuidores 2-900-84-88 lo empuja de atrás Darío Rodríguez fue penal contra Porta no cobrado lo empuja de atrás en la espalda mismo lo empujó Darío Rodríguez hay tiro libre para Nacional levantan el arco afuera tiro de meta faltan para que termine con descuentos incluidos 3 minutos varias jugadas polémicas en el partido en donde el árbitro evidentemente no las cobró devuelve la pelota Peñarol la va sacando por la punta derecha Yelp y Yelp entregó la pelota a la derecha para Albín 3-2 Nacional pase para Freitas Freitas para Albín Albín pierde cuando le quitó Tabarevi desde afuera Jorge Martínez informa salida grupal a Europa el 12 de agosto 25 días Europa clásica y países del liste informa que sea Jorge Martínez sacó Albín la pelota vuelve a tomarlo otra vez avanza Albín lo están marcando escapó de puerta levantó para Estoriano jugó la pelota para que corra Santiago Silva perdió el balón corrió para cabecear Darío Rodríguez envió para Sarayeta se viene escapando lo marcan sigue se va tiro bajo y otra vez Bava notable notable en los últimos minutos Bava está salvándole el partido nacional Atención hay más mosquillitos no dejó estancar a luchar contra el L.S. el GIF estaría de todos Ministerio de Salud Pública Organización Panamericana de la Salud Sistema Nacional de Emergencia Congreso de Intendentes ha devuelto la pelota estamos faltando exactamente dos minutos para que termine el partido con los descuentos incluidos va la pelota fuera Álvaro el que va a tomar el conjunto Ticolor cuando te vas a avivar compra el macro cuanto más compras menos pagas macro mercado negocio ese jugador tuvo sentido común y la tiró afuera ese sentido común no tomar si vas a manejar la perdiz Álvaro el que va a tomar Naciel se demora el jugador Álvarez mucho más Blackberry si es Movistar llévate un 9.312 cuotas de 275 pisos con un contrato y comunicarte gratis con 5 Movistar informate al Movistar punto com punto uri está con sombra la camiseta Álvarez a ver lo tiene que atender afuera el árbitro tiene que dar un álbum que va a tomar Matías Cabrera por el equipo Ticolor queda con 9 nacionales Bombas Liza estamos donde el agua está Bombas Liza libres 15-74 coloca la pelota el equipo de Peñarola un remate para Asturiano lo marcan con infracción que el árbitro no está cobrando ahora deja seguir la tomó Alejandro González colocó la pelota para el BIN 3-2 nacional centro al BIN salta Darío Rodríguez pierde corre Tomán Maximiliano Pérez entró por la punta Pérez le dio atrás la pelota vino Asturiano levantó un centro entra varios hombres un cabezazo al arco afuera tiro de meta correspondiente nacional movil lubricate pensado para darle a tu motor el máximo rendimiento protegiéndolo de la corrosión y el desgaste movil super larga vida para tu motor on flow energías renovables calefacción aire acondicionado tecnología solar on flow 2-711-83 falta menos de un minuto para que termine el partido la empresa Sigma Plus describida a los trabajadores sindicalizados basta de represión ante sindical SACPICNT llevan pocos segundos ya hay pañuelos blancos en la tribuna colombia me parece que va a ganar nacional si el fútbol es tu pasión ingresa en santanderfutborpasión.com y empieza a participar si sucia que más sabe de fútbol te puede ganar 30 mil dólares www.santanderfutborpasión.com al ataque va con la pelota nacional la van a perder afuera va a reponer pañuelos en PIP automóviles todas las marcas o cero kilómetros financiamos y tomamos su auto usado al mejor precio PIP automóviles las piedras y sol y mar va colocando la pelota el conjunto de nacional la va llevando Porta colocando la pelota en la derecha corre Porta se va escapando estamos sobre ahora la determinación del partido coloca la pelota Porta se escapa lo marcan le van a quitar va a terminar el match saca la pelota última de cambio terminó el partido terminó el partido ganó nacional y Peñarol está prácticamente de la puerta para afuera del campeonato uruguayo del fútbol nuestro ha perdido y Peñarol que le ha perdido de la puerta que le ha perdido en la dirección del partido y peñarol se acaba en el lugar que le ha perdido el partido